El Consejo Socialista Completo Foro Completo No ha escrito Presente El Partido Popular El FASDA del concejal Ramón Cesario Álvarez López, que está enfermo Y Inmaculada Díaz, que vendrá ahora Vale, muy bien Primer punto Aprobación si procede del acta de la sesión anterior Celebrada con fecha 27 de septiembre de 2012 Acta ordinaria número 9 ¿Alguna objeción? ¿Votos a favor? Unanimidad Segundo punto Resoluciones judiciales, dar cuenta Sentencia 216-2012, de 20 de julio Del jurado provincial de lo contencioso número 6 de Oviedo Dictada en el procedimiento ordinario 332-2011 Interpuesto por don Óscar García García Contra resolución de alcaldía de 18 de agosto de 2011 Por la que se destamaba recurso de reposición Contra resolución Relativa a licencia de guardería de vehículos En la que hierna en Cortés número 7 En el fallo se desestima el recurso contencioso interpuesto Y denegándole a don Óscar García García La licencia para la actividad de guardería De vehículos en la que hierna en Cortés número 7 En la sentencia número 138-2012, de 10 de abril Del juzgado social número 2 de Vilés En juicio ordinario 16-2012 Instada por Unión de Sindicatos Independientes Principado de Asturias, USIPA Impugnando el preaviso electoral de 4 de noviembre del 2011 Para promover elecciones para delegados de personal Del personal laboral, servicio del ayuntamiento El fallo Que con estimación de la excepción de falta de legitimación activa De unión de sindicatos independientes Se desestima la demanda formulada por USIPA Frente a la Unión General de Trabajadores A la Unión Sindical Obrera, Comisiones Obreras Y el Ayuntamiento de Castrillón Asolviendo los demandados de las pretensiones formuladas Siguiente punto expediente 778-1997 Cesión a comisiones obreras Del uso del inmueble denominado Antiguas Escuelas de Arnau Con fines formativos Extinción de la cesión Y recepción del inmueble La propuesta de la Alcaldía De 26 de octubre de 2012 En el apartado dispositivo Dice lo siguiente Primero Declarar formalmente la extinción De la cesión del uso Del inmueble denominado Antiguas Escuelas de Arnau Con fines formativos A la organización Comisiones Obreras Y consecuentemente La recepción del mismo Para su disposición plena e inmediata Por parte de esta Administración municipal Segundo Aceptar la recomendación Realizada por los servicios técnicos Se incorpora A la concejal la inmaculada 10 Segundo Aceptar la recomendación Realizada por los servicios técnicos municipales En el sentido De que antes de dar Un nuevo uso al edificio Se proceda A una revisión De las instalaciones generales De los edificios Electricidad Gas, calefacción, fontanera y saneamiento Y se obtengan Los correspondientes Certificados técnicos Relativos a su correcto funcionamiento Tercero Notificar el presente acuerdo A la organización sindical Comisiones Obreras de Asturias Así como el Departamento Municipal de Patrimonio A los efectos oportunos ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Ocho Izquierda Unida Tres Partidos Socialistas ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres foros Uno no adscrito Y cinco PP Sí, señor Quiñones Bien, nosotros nos hemos abstenido Porque no tenemos Suficientes razones Ni para votar en contra Ni para votar a favor En ese sentido Considero que Que efectivamente Y lo reconoce La arquitecta Jefa municipal De la oficina De De urbanismo Que bueno Se han realizado Una serie de obras Que a primera vista Puesto que no se ha hecho Una Y ni se ha podido hacer Una exhaustiva Revisión Técnica Parece que están Bien realizadas Salvo las de Electricidad Gas, calefacción Fontanería Y saneamiento Que salvo una de ellas No tienen certificados técnicos Y se les Se les Se recomienda Que se Que se Que se Que se obtengan Esos correspondientes Certificados técnicos Por otra parte Se habla de que En el convenio Había una Un compromiso De rehabilitación Integral De las Escuelas Y que no se puede decir Dice textualmente Que las obras Realizadas Puedan considerarse Como una Rehabilitación Integral De las Escuelas También es cierto Que en otros informes Que he revisado el expediente Pues se dice que es difícil Determinar Que es la rehabilitación Integral Puesto que no hay Está especificado Suficientemente Que se considera Rehabilitación Integral En cualquier caso También se podría haber hecho Un examen más profundo Con otros medios Para realmente Que dentro de unos meses No llevemos A lo mejor Una sorpresa Por el tanto Nosotros Sin tener Razones suficientes Para oponernos Tampoco creemos Que se cumplan Todos los puntos Contemplados en el convenio Por lo cual Nos abstenemos Bien Yo porque no quede Ninguna duda Se lo comenté En la comisión Cuando me lo dijo El informe De la arquitecta técnica Está ahí Efectivamente En aquel convenio En aquel año En el 99 O 97 Perdón No me aclararon En qué consistía La revisión La rehabilitación Integral No describieron Cómo se tenía Que hacer Por lo tanto Es algo Que no se puede Decir Hicieron o no hicieron Puesto que El propio ayuntamiento No estableció Cuál debía de ser Esa rehabilitación Integral Más una carga Añadida Que en aquellos momentos No existía Que fue la catalogación Y la protección De ese edificio Con lo cual Una rehabilitación Ya cambia Porque si es un elemento Protegido Ya no es lo mismo Que cuando ellos Lo cogieron Y en tercer lugar Decirle que el convenio También está cojo En ese sentido Puesto que no pone Si no la hubieran hecho O la arquitecta En este caso No la hubiera dado Por válida Tampoco pone Qué medidas El ayuntamiento Podría exigirles O tomar No marca nada Es un convenio Un poco Que no Fijo muy bien Las cosas Yo Porque no quede Ninguna duda Es así ¿Alguien más Quiere intervenir? Bien Siguiente punto Expediente 1470 Barra 2012 Ordenanzas fiscales Y no fiscales Del Ayuntamiento De Castrillón Para el ejercicio 2013 La propuesta De acuerdo De la Concejalía Delegada De Hacienda Patrimonio Y Especial De Cuentas De 23 de octubre De 2012 En el apartado Dispositivo Dice lo siguiente Primero Aprobar provisionalmente La modificación De las ordenanzas Fiscales Y no fiscales Del Ayuntamiento De Castrillón Para el ejercicio 2013 Según el siguiente detalle Propuestas de modificación Incluidas en el anexo 1 Que obran el expediente Ordenanza 1 Fiscal general En impuestos Ordenanza 300 Reguladora del impuesto Sobre bienes inmuebles 303 Del impuesto De vehículos De tracción mecánica 305 Reguladora del impuesto Sobre el incremento De valor De los terrenos De naturaleza urbana En tasas La ordenanza 101 Reguladora de las tasas Por inspección de documentos La 102 De licencias de actividad Y apertura de establecimientos La 103 De tasas por expedición De licencias urbanísticas La 104 De tasa por prestación De servicio de alcantarillado La 105 De tasa por recogida Domiciliaria de residuos La 106 De tasa por concesión De licencias de autotaxi Y demás vehículos de alquiler La 107 De tasa por prestación De servicio de recogida Y depósito de vehículos La 108 De tasa por prestación De servicio de abastecimiento Domiciliario Y de agua potable La 109 De tasa por utilización Privativa Y aprovechamiento especial De los bienes de suelo Subsuelo Y vuelo De la vía pública La 115 De tasa por prestación De servicios De los edificios De la playa De Santa María del Mar Y Salinas La 116 De tasa por ocupación De terrenos De dominio público Con vallas Escombros Mesas Contenedores Y otras instalaciones Y en precios públicos La 407 Del precio público Por prestación De servicios De personal municipal La 408 Relativa a la prestación De servicio De ayuda a domicilio Y la 409 De la prestación De servicios educativos En escuelas infantiles De primer ciclo Segundo Aprobar Provisionalmente El texto refundido De las ordenanzas relacionadas En el que se incluyen Las modificaciones A que se refiere El apartado primero Textos íntegros Que se incluyen En el anexo 2 Que obra en el expediente Tercero Aprobar Provisionalmente La derogación De la ordenanza Número 402 Reguladora Del precio público Por la prestación De servicios En el mercado De piedras blancas Y salinas Cuyo texto íntegro Figura en el anexo 3 Que obra en el expediente Cuarto Someter a información pública El presente acuerdo De conformidad Con lo previsto En el artículo 17 Del Real decreto legislativo 2.2004 De 5 de marzo Por el que se aprueba El texto refundido De la ley reguladora De las haciendas locales Y 49 De la ley 785 De 2 de abril Reguladora De las bases Del régimen local Durante el plazo De treinta días Mediante exposición En el tablón de anuncios Y publicación En el boletín oficial De la provincia Y en uno de los diarios De mayor difusión Plazo durante el cual Los interesados Podrán examinar el expediente Y presentar las reclamaciones Que estimen oportunas Señora Triguero Buenas tardes A todos Y a todas Voy a intentar Explicar un poco Cómo llegamos A la propuesta Que hoy traemos A la aprobación De pleno Me voy a centrar En cómo lo hemos hecho Y con quién Cuál es la situación económica Del ayuntamiento Vía ingresos y gastos Cuáles son las prioridades De este gobierno Y qué alternativas Se pueden utilizar Y en base A esas alternativas Posibles Cuáles son las Que vamos a realizar Cómo lo hemos hecho Pues queda claro Que hemos mantenido En este caso Reuniones Con el Partido Socialista Para llegar A un consenso En la oferta O en la propuesta De tasas y ordenanzas De este municipio Y tras ese acuerdo Adoptado Pues hemos mantenido Reuniones Con los diferentes grupos De la oposición El resto Con cada uno De ellos Para explicarles Cuál era la propuesta Y recoger Aquellas propuestas Que mejoraran Esta alternativa Que traemos hoy A aprobación Por lo tanto Consideramos Que La propuesta Que traemos hoy Es conocida Por todos los grupos Y Ha sido debatida Y no hemos tenido Prácticamente Propuestas A día de hoy ¿Cuál es la situación Económica Del Ayuntamiento De Castrillón? Ya hemos explicado En otros momentos Y ante este pleno Que la legislatura anterior Fue la legislatura De las inversiones Infraestructuras básicas De la que este ayuntamiento Carecía Hasta entonces Y que no voy a repetir Porque han sido Ampliamente debatidas En este pleno Y la ciudadanía De Castrillón Ha sabido reconocer El avance En este sentido También Ha habido Una mejora innegable En la calidad De muchos De los servicios Prestados Aumentando No solo la oferta Sino también La calidad De los mismos Esto fue posible Gracias A un mantenimiento De los ingresos Derivados De la construcción Y al crecimiento De transferencias De Europa A través De los fondos FEDER Principalmente Del Estado Planes E Y de la autonomía Planes A Y también Como no Al esfuerzo municipal Poniendo fondos propios O recurriendo A créditos Puntuales Aspectos posibles Por nuestro bajo Índice De endeudamiento Y claramente Porque existía Una situación De remanente De tesorería Una legislatura Irrepetible Sin duda Que no pudimos Ni quisimos Desaprovechar Desde este tipo De gobierno Aún sabiendo Que ello Nos iba a situar En los próximos años En los que estamos En una situación Complicada Esto sin que Gallera la crisis Encima Al tener que digerir El presupuesto municipal El mantenimiento De esas nuevas Infraestructuras Y servicios Sobre todo En el capítulo 2 De gasto corriente El esfuerzo Hecho En la anterior Legislatura En inversiones Ha sido trasladado Al capítulo 2 De gasto corriente Para mantener Y que se mantengan Esas instalaciones A esta situación Añadimos La crisis sobrevenida Acentuada En el último año Donde empezamos A notar La caída De ingresos En los tributos Ligados especialmente A la construcción Licencias urbanísticas Y CIO Y IAE La eliminación Y o reducción De algunas De las transferencias De la comunidad Autónoma Y del Estado A la baja carga Impositiva Que mantiene Este ayuntamiento En relación A la comarca Y en general A la comunidad Autónoma Y al Estado Que nos ha merecido La penalización Por parte del Estado Con más De un millón De euros A devolver En diez años Y por último La implicación Que están teniendo Las políticas Adoptadas Por el Gobierno Estatal Que limita La autonomía De las entidades Locales Para decidir Sobre sus cuentas Los servicios Que presta Su capacidad De endeudamiento Y las alternativas De salida A cada situación Por ejemplo La imposición De un plan De ajuste Donde se daba Prioridad Claramente A la eliminación De personal A la eliminación De servicios A la enajenación De bienes A las privatizaciones A la imposición Del déficit cero A la negativa A recurrir A créditos A pesar De tener Como en este ayuntamiento Un endeudamiento Bajo A la subida Desmesurada De IVA A la subida De la energía eléctrica A la imposición De la subida Del 10% En el IBI De forma homogénea Igual Para todos los ayuntamientos Independientemente De cuál era su situación De partida Esto El reflejo Más fiel De esta caída De ingresos Lo tenemos En el presupuesto Y como A lo largo De estos últimos años De pasar De un presupuesto En el año 2009 De 22 millones Casi 23 De ingresos Y de gastos De un 25 O en el 2010 De un presupuesto De ingresos De 23 millones Frente a Las inversiones Y en total El gasto Producido De 26 millones Al 2011 De poco más De 20 millones Frente a un gasto De 24 millones Y en el 2012 Que vamos a estar Alrededor De unos ingresos De 17 millones 18 Rondando también El gasto Entre 17 y 18 millones Y las previsiones Para el 2013 Seguramente Que rondaremos Con un presupuesto De 16 millones Y medio De euros Con lo cual La bajada Es muy significativa A lo largo De esta legislatura Y tenemos que ir Ajustándonos A esos ingresos Que tenemos Ante esta situación Como gobierno Decidimos actuar Tomando alternativas Por la vía De los gastos Y por la vía De los ingresos Ya para el ejercicio 2012 La falta de apoyo A este gobierno Para aumentar La recaudación Vía ingresos Conllevó Que este año 2012 Hayamos tenido Que tomar medidas Solo por la vía Del gasto Dado que no fue aprobada La propuesta Que traíamos El año pasado De ordenanzas La reducción Por la vía Del gasto Ha ascendido A más de un millón De euros Que ha repercutido En la merma De algunos servicios Aunque hemos conseguido Mantenerlos En funcionamiento Sin recurrir A temas de despidos Y sin recurrir A la merma De esos servicios A la merma A la pérdida De esos servicios Aún así Mantenemos Un cierto retraso En el pago A los proveedores Por el comportamiento De los ingresos Al estar produciéndose Por debajo De las previsiones Iniciales Seguimos cayendo Por la vía Del ingreso Tenemos la total seguridad De que si las ordenanzas Hubieran subido El año anterior La situación De este ayuntamiento Sin duda Sería mejor Para afrontar La situación De pérdida De ingresos Tenemos varias alternativas Está claro Una de ellas Es seguir bajando gasto Aunque todavía Puede haber Un cierto margen Este ya es Muy escaso Este gobierno Se resiste A tomar medidas Que redunden En más paro Y está claro Que la supresión De servicios La reducción De los contratos De mantenimiento Por encima De un 10 O un 15% Conduciría A este fin Además De suponer Una paralización De la economía Que a su vez Mermaría El crecimiento De este municipio De hecho El gobierno Del Partido Popular Ha conseguido Alcanzar El índice De paro Más alto Ya supera El 25% Y vamos Increscendo Porque en 2013 Ya todas las estadísticas Dan que vamos a llegar A un 26% Y eso Con una reforma laboral Que facilita Como nunca El despido Aunque ellos Sigan diciendo Y ayer la ministra Lo decía Que va a generar empleo Y que estamos En la salida Del problema Ahora está ultimando Este mismo gobierno estatal El desarrollo reglamentario Que va a regular Los seres Para las administraciones Públicas Otro paso Más Para adelgazar El sistema público La otra opción Sería Cerrar servicios Como propone El foro En este ayuntamiento O el Partido Popular Con aquellos servicios Que no son rentables Económicamente La modificación De la ley De bases De régimen local Que también Está haciendo El Partido Popular A nivel estatal Va a modificar Las competencias Municipales Y deja claro Que aquellas Que no sean rentables Se van a tener Que suprimir Lo que conllevaría Que esos servicios Había que recibirlos En otros municipios Que tienen La tarifa Superior A la nuestra Pagar por ellos Además de pagar El transporte Para llegar A recibir Esos servicios O bien La otra alternativa Es privatizarlos ¿No? Hoy sale En el periódico Que el Partido Popular En Madrid Va a privatizar Seis hospitales más Lo que conllevaría Una tarifa Sin duda Más alta de partida Y a corto plazo Un incremento Que supondría El doble Que cuando era público Y además Solamente podrán disfrutarlos Aquellas personas Que lo puedan pagar Es lo que están haciendo A nivel estatal Y en muchas comunidades Autónomas Reduciendo el sistema Público A base de reducir Personal Y servicios A medida Que aumentan Las transferencias A las empresas Privadas A lo privado Como alternativa Desde la izquierda En este caso Con el apoyo Del Partido Socialista Tras un debate Y estudio detallado Proponemos Mantener servicios Entendiendo Que no todos los servicios Han de ser rentables Económicamente Y que hay servicios Que van a necesitar Inversión pública Para mantenerlos Siendo esta Una inversión de futuro Pero imposible De medir Económicamente A medio plazo Por ejemplo Los servicios sociales La educación ambiental La participación ciudadana La participación infantil La seguridad ciudadana La igualdad de género Aspectos estos Que no tienen Una rentabilidad Económica Inmediata Pero que tiene que ver Con una forma De entender La ciudadanía Que supera Los términos económicos Que tiene más que ver Con un estado social Y de derecho Que garantiza La verdadera igualdad De oportunidades Como segunda alternativa Proponemos Que aquellos servicios Que no son esenciales Ni obligatorios Mantenerlos también Intentando cubrir Con las tarifas Y precios públicos Los costes De los mismos De forma progresiva En los próximos años Asegurando Que aquellas personas Que por su capacidad Económica No puedan acceder Tengan asegurado El acceso Adecuando la tarifa A sus posibilidades De ahí La novedad En un sistema De bonificaciones De las tarifas De acuerdo A tramos del IPREM Que ya planteamos El año anterior En solitario Por Izquierda Unida Y que fue rechazada Por todos los grupos De la oposición En fin Aplicar La progresividad fiscal En aquellos impuestos Tasas Y precios públicos Que sea posible Y por último Mantener los servicios Significa Mantener empleo Y por consiguiente Mantener la dinámica De la economía De nuestro consejo En aquello Que tenemos capacidad Para ello Y esto Además de necesitar Medidas de racionalización Del gasto Que este gobierno Viene demostrando Desde que se ha iniciado Esta legislatura Exige medidas Por la vía Del ingreso Porque es necesario Y porque es posible Necesario Para cubrir El hueco Que nos están dejando Otros tributos Que hasta ahora Nos nutrían El presupuesto Fundamentalmente El impuesto De construcciones Instalaciones Y obras Licencias urbanísticas Y el IAE Que entre los tres Hemos tenido Una pérdida En este año 2012 De más de un millón Y medio de euros Necesario Para evitar Las penalizaciones Año tras año Desde el Estado En la participación De los tributos Del Estado Necesario Para mantener El Estado Social de Derecho Necesario Para alcanzar La autonomía Financiera local Posible Además Es posible Porque presentamos La carga impositiva De las más bajas De la comunidad autónoma Y de los municipios De nuestro tamaño En la mayoría De los impuestos Que nos permite Hacer un recorrido Que otros municipios Ya han hecho Posible Porque Asturias Es la cuarta comunidad Autónoma Con mayor renta Per cápita Del Estado español Lo sacaba así La encuesta De condiciones de vida De la semana pasada Y Castrillón Es el segundo municipio Con mayor renta Per cápita De Asturias Y posible Porque se puede hacer Una política fiscal Progresiva De acuerdo a la capacidad Económica Y establecer Un sistema De bonificaciones Adicional Que permita A las personas Más desfavorecidas Acceder a los servicios Por ello La propuesta Que traemos hoy Para el año 2013 Se basa En una subida De algunos De los impuestos De los cinco impuestos La propuesta nuestra Es congelar dos Que es el ICIO Impuesto de construcciones Instalaciones y obras Cuya recaudación Prevista Era en este año 2012 De 700.000 euros Y la recaudación A esta fecha No supera 150.000 euros Y el IAE Impuesto de actividades Económicas Impuesto que viene Decayendo progresivamente En los últimos años Hasta tal punto Que de los dos millones Cien mil euros Se han recaudado Escasamente Un millón de euros A la fecha actual Los impuestos Que proponemos modificar Son El IBI El IBI Saben que como En el plan de ajuste En el mes de junio Cuando trajimos A su aprobación Proponíamos Subir un 4% Rural 3% Y características especiales Un 4% ¿Por qué un 4% Y no lo ha propuesto Del año pasado? Porque el Partido Popular De forma homogénea Para todo el Estado español Ha obligado a subir El 10% Del IBI El IBI urbano Por tanto Se verá incrementado Un 10% Del Gobierno Estatal Más un 4% Que proponemos Nosotros Pero el 4% Que proponemos Es para llegar Al 0,60 Que por ley Tenemos obligado A aplicar Para el año 2013 Es decir Es decir Que si no subimos Nosotros el 4% Estaríamos incumpliendo Lo que la ley Dice Que es que En el 2013 No puede haber Un IBI inferior Al 0,60% Con lo cual No traemos nada Que no sería Una propuesta Por ley Aún así Somos el ayuntamiento Con el IBI Más bajo De Asturias En este momento Seguimos siendo El ayuntamiento Con el IBI Más bajo De Asturias Y con el valor Catastral Además Del año 94 Además Esta subida Como digo Está incluida En el plan de ajuste El año pasado El gobierno De Izquierda Unida Proponíamos Un 0,63 Y se echaron Todos las manos A la cabeza Hoy nos lo exige El gobierno De Rajoy Y el Partido Popular Con la coherencia A la que nos tiene Acostumbrados Votará En contra En el ayuntamiento De Castrillón Además Vamos a recordar Que existen Bonificaciones De impuesto De bienes inmuebles Para familias Numerosas Cuando el valor Catastral De la vivienda Es inferior A 60.000 euros Y también Para las viviendas De promoción Pública Hasta un 50% De bonificación También traemos A aprobación De este pleno El cambio En los coeficientes Aplicados En el impuesto De vehículos De tracción Mecánica Buscando La progresividad Del coeficiente Aplicar Atendiendo Al número De caballos Fiscales Como tienen Otros ayuntamientos De la comarca Sin ir más lejos Corvera Esto supone Que si hasta el momento Se aplicaba El mismo coeficiente Y buscamos La progresividad A medida que el coche Tiene más caballos La subida es mayor Si subiéramos igual En la misma medida Al coeficiente Volveríamos a tener Una situación homogénea Con lo cual La progresividad No se aplicaría Así Conseguimos congelar La viñeta En el primer tramo Con lo cual Pagan lo mismo Que en el 2012 O subir El IPC En el segundo tramo Unos de los que Tienen mayor padrón Hay cuatro mil y pico Vehículos En este segundo tramo A los que se les sube Solamente el IPC Al tercer tramo Del padrón Que tiene Un padrón De seis mil y pico Vehículos Subimos Un diez por ciento Que supone Diez euros anuales En esa En esa viñeta Y A los de menor cuantía A los coches O al padrón Más bajo Que suponen No llegan Entre los dos tramos A mil vehículos Ahí Incrementamos Un veinte Y un veinticinco por ciento Que son Justo Atendiendo A los de más caballaje fiscal Entendemos Que aquellos Que tienen un coche O que quieren tener un coche De más caballos fiscales Pues casi Les viene Treinta Y cuarenta y dos euros Respectivamente Al año La subida El último impuesto Que modificamos Es el de la plusvalía En la compraventa De inmuebles En el que modificamos También el coeficiente Grabando más La compraventa En menor periodo De tiempo Manteniéndolo sin variación En el periodo más amplio Seguimos Lo marcado Legislativamente Hasta ahora No estábamos cumpliendo Lo que la ley decía Aplicando Los coeficientes Que se ponían por ley Había una progresividad Que nosotros La habíamos En este ayuntamiento Congelado En el sentido En el sentido Que se aplicaba El mismo coeficiente Para el menor Venta de años Compraventa de años Y los demás Compraventa En este caso Aplicamos la ley Y por supuesto Sube más A los que Hacen una compraventa En menor tiempo Pero es que Si no No tendríamos Esa progresividad fiscal Se mantiene Como digo Entre 15 y 20 años El coeficiente Que estaba aplicado Hasta entonces Y se va incrementando Progresivamente Esto en cuanto A impuestos Hay que tener En cuenta Que por la vía De estos impuestos Estamos nutriendo Más de la tercera Parte del presupuesto Es decir Que si no Lo hacemos Estamos perdiendo La capacidad De autonomía Financiera local En la otra Apartado de impuestos Es las tasas Y precios públicos Señalar Que legalmente Se refiere a la fijación De precios Para aquellos servicios Que presta el municipio Y que la ley fija Que estos deben cubrir El servicio Y si no El ayuntamiento Tendrá que disponer De la financiación Necesaria en su presupuesto Para cubrir El total de sus costes Por ello Desde los servicios De intervención Se ha hecho Una importante labor De estudio de costes De cada una de ellas Y sabemos claramente Que servicios son deficitarios Y por tanto Tenemos que incrementar La tarifa Para acercarnos A cubrir Son además Servicios Todos ellos Opcionales No obligatorios Hay tasas Que suben El IPC Por ejemplo Subimos el 2 2,7% Que es el IPC Interanual de agosto En la comunidad autónoma Y en este bloque Se encuentran La licencia de actividad Y apertura de establecimientos Para facilitar La creación De empresas Y no poner trabas A las iniciativas Empresariales Emergentes Las licencias Las licencias urbanísticas Que se han visto Reducidas En el último año De forma drástica Hasta el punto De descender Los ingresos En más De 300.000 euros El servicio De alcantarillado Y el agua Que hay que subir El IPC Según marca El contrato El contrato Con la empresa La tasa de agua Y la tasa de alcantarillado También Tienen bonificaciones Eximiendo A los ingresos Donde se produzcan Por debajo De una vez Una vez Coma Tres veces El IPC Se exime El pago Del mínimo De agua Y de alcantarillado Otro bloque De tasas Son las que suben El 15% Que en este caso Tenemos dos tasas Que suben El 15% Tenemos La basura Otro de las De las tasas Que en el plan De ajuste Habíamos puesto Que había que incrementar Acorde A lo que nos decía El Estado Claramente Los servicios Tienen que cubrir Sus costes Nos obligan En el plan de ajuste Que intentemos Cubrirlo Y así lo hacemos Como nos dice El Estado Entonces subimos Un 15% Para este año Sabemos que tenemos Un déficit De 500.000 euros Esta subida Aunque Porcentualmente Parece mucho Porque hablamos Del 15% Y es así Significa Una subida De poco más De un euro Es decir Del pago trimestral De 10,02 Pasamos a pagar Al trimestre En cualquier casa 11,52 euros Pero claro Tenemos que comparar Con los municipios De la comarca Y entonces vemos Que Avilés Se paga Al trimestre 15,15 euros Con lo cual Todavía estamos A cuatro euros y pico De llegar A lo que pagan En Avilés Por la basura Y en Corvera Que podemos decir Que es un ayuntamiento Más pequeño Que nosotros Pagan 16 euros 5 euros Por encima Es que si nosotros Aplicáramos La tarifa De Corvera No tendríamos Ningún déficit En el ayuntamiento De Castrillón Máxime Cuando además Tenemos un servicio De mucha calidad Que es verdad Que se hizo Un cambio de sistema Que mejoró muchísimo El servicio Que la gente Está encantada Con él Pero que hay Que pagarlo Y costearlo Y por último Se sube el 15% En la ocupación Pública De mesas y sillas En las que A pesar de la subida Seguimos por debajo De los municipios De alrededor Por ejemplo Avilés Paga 86 euros Por mesa Y cuatro sillas Independientemente De la calle Que ocupa Sea de primera De segunda De tercera De cuarta O de quinta categoría Y en Corvera Pagan 68 euros Todos igual Más además En los meses de verano Les incrementan Esta tarifa Al 50% En los cinco meses Del año Del verano Con lo cual Estamos por encima Cuando nosotros En la calle peatonal En Castrillón Con la subida Del 15% Están pagando 72 euros Pero es que En la calle De categoría Quinta Pagan 14 euros Luego En la categoría Cuarta Pagan Veintipico euros En la categoría Tercera Treinta y pico Vamos La más cara Comparándola con la más cara En Castrillón Siguen Pagando mucho más En municipios de alrededor Con lo cual Estamos en este sentido Muy lejos De subir De tener la misma Imposición Y carga impositiva Que el resto de ayuntamientos Y luego Hay otro grupo De tasas Que son las que subimos El 25% Que son todo ello Tasas que llevan Muchísimos años Sin modificarse Con precios Muy antiguos Y que además No son de uso Obligatorio Ni muchísimo menos Sino que es un uso Muy opcional Y un uso discrecional Por ejemplo La expedición de documentos La recogida Y depósito De vehículos La utilización privativa Del suelo Del subsuelo Y vuelo De la vía pública Que tiene que ver Con compañías eléctricas Y telefónicas En su mayor parte Y ocupación De la vía pública Con escombros Con vallas Con grúas Es aquí Donde subimos Un 25% Mención aparte Merece la ordenanza De ayuda a domicilio Que suben Todos los grupos políticos Que saben Todos los grupos políticos De la oposición Que existía un error En esta ordenanza Que fijaba el precio En 2,70 euros En vez de fijar El precio hora licitado Que es como están En todas las ordenanzas De Asturias El precio Base de hora Es el precio de licitación Y en nuestro caso En el Ayuntamiento De Castrillón Tenemos un base Un precio hora De 12,97 euros Día laboral Y 15 0,7 Día festivo Y nosotros Estábamos cobrando El precio hora A 2,70 Pero sobre este Precio hora De 2,70 Se aplicaban Las bonificaciones Que por ingresos Tenían estas unidades familiares O esas personas usuarias Con lo cual Teníamos la situación Que una persona Estaba recibiendo En ese ayuntamiento Ayuda a domicilio Pagando por el servicio Por todo el mes 7 euros Saben ustedes Y lo saben todos Que esto es un error Yo entiendo Que cueste subir Pero es que no nos queda otra Porque lo que no recaudamos Por esta vía Redunda en que no podemos Hacer otros gastos Además Cuando es un servicio Que pagan En función de los ingresos Hay gente Que tiene poder adquisitivo Y que estaba pagando Precios muy bajos Aún así Y entendiendo Que la economía doméstica Se puede ver perjudicada Si hacemos Una subida lineal Hasta llegar A los 12,97 Este equipo de gobierno Hemos decidido Hacer como tramos Y este año Situamos El precio hora A 8 Ya no voy a entrar Ahora A explicar Cómo está El SAD dependencia O el SAD municipal Porque creo Que no cabe lugar Y yo creo que saben Ustedes Les ha explicado detalladamente Esta ordenanza Es lógico Que cobremos Lo que es Su precio Hora Que los usuarios Paguen En función De lo que Se les presta Y que se les bonifique En función De sus ingresos Para eso está El sistema De bonificaciones En fin Este gobierno Asume la responsabilidad Que le toca Y esto supone Tomar medidas Que a priori No son populares Y más Cuando la situación Es la que es Pero este gobierno Hace lo que siempre Ha defendido Subir impuestos De forma razonable Y cuando es posible Y está claro Que este ayuntamiento Se lo puede permitir Con un objetivo claro Tener y mantener Los servicios públicos Que prestamos Pero además Lo hacemos De forma progresiva De acuerdo A la capacidad económica De cada uno Asegurando el acceso De todos y todas Mediante un sistema De bonificaciones Novedoso Es lo que nos pide La ciudadanía A los políticos Que demos respuestas Que reconduzcan La situación De la crisis Y que no pensemos Solo en el rédito Electoral Les pido Que reflexionen Su voto A esta propuesta Y que si les interesa De verdad El futuro de Castrillón Piensen En si La propuesta En si la propuesta Mejora La situación económica De este ayuntamiento Y que si no Planten Qué es lo que harían Como oposición Pero con respuestas Concretas Y concisas Intervenciones Más Más Sí Empiece Señor Tamargo Bueno Buenas tardes A todos La verdad Es que Después de Oír Las explicaciones De la concejala De Hacienda Pues Realmente Uno queda casi Como convencido Pero es que La realidad De la situación No son las palabras Ni los argumentos Que se dedican O que se destinan Para subir los impuestos Sino La realidad De la situación Es cuánto es Lo que tiene que pagar El contribuyente Desde El grupo municipal De Forasturias Ya desde El mes de octubre Del año 2011 Hemos planteado Lo que consideramos La forma de acometer El estudio De las ordenanzas Municipales Da la situación Delicadísima En la que Estaban inmersos Económicamente El consejo El principado Y en general La nación Dejando claro Desde el principio Que la subida A uno de los impuestos Tasas O precios públicos No podía Realizarse Separadamente El estudio De los costes De los servicios Municipales Que el ayuntamiento Presta a los ciudadanos Priorizando En dicho estudio Que este No fuera simplemente Una acumulación Lineal De suma De facturas Sino un estudio Serio De si esas facturas Corresponden Son eficientes En el gasto Y realmente Son necesarias Para llegar Al mismo resultado Final Que es la prestación Del servicio Con dignidad Tenemos que analizar Cuáles de estos servicios Son prioritarios O no Para aquellos Que lo sean Tengan la cobertura Adecuada De ingresos Ni en el año 2011 Se nos ha hecho caso Ni tampoco en el 2012 Cuando se nos llamó Se nos dijo Que todo estaba acordado Con el Partido Socialista Y que Lógicamente Nosotros Que nos querían explicar Un poco Cuál era el proceso De las ordenanzas Que se había adoptado Para llegar a Digamos A esas subidas Nosotros Lógicamente En este caso No pudimos participar En la negociación Y tampoco queremos Hacer una parodia De la negociación Con lo cual Yo a la señora Concejal de Hacienda Le dije Que por favor Que me dejara La documentación Que la estudiaría Pero ya que la tenían acordada Que no íbamos a perder el tiempo Ni ella ni yo Porque supongo que para los dos Es lo suficientemente valioso El resultado De la forma de proceder Tanto en el año 2011 Como en el 2012 Que esta es la realidad De la situación No el discurso Que acabamos de escuchar Es que este ayuntamiento Tiene problemas Acucientes de tesorería Y que Hemos llegado A esta situación Incluso Cuando nosotros Aprobamos el plan financiero Que ha permitido A este ayuntamiento Aplazar las deudas De 2,5 millones de euros Durante 10 años Si esta situación No se hubiera aprobado Ahora mismo Tendríamos graves problemas De tesorería No, no tendríamos tesorería Y veríamos A ver cómo podríamos Acometer Las últimas nóminas De nuestros trabajadores Esto Lógicamente Sin tener en cuenta Un sesgo Muy importante Dentro del análisis Y es que nosotros Dejamos de fuera Del análisis De la situación Económica Del ayuntamiento Una serie De circunstancias Que son Paralelas Y que Vienen derivadas Por ejemplo De las obligaciones Que nosotros tenemos Jurídicas Que en un momento Determinado Pueden Ser ciertas En otras Muy probables Y que nos pueden Llevar a Descompensar Toda la tesorería Que tenemos Por ejemplo Muy claro Tenemos ahora mismo Con el caso De Fran Asesores Y otros Que pudieran venir No digo que vayan a venir Sino que pudieran venir Cuando nosotros Hicimos O Llevamos a cabo El apoyo Del plan financiero No nos gustaba Porque lógicamente No nos gustaba Pero sin embargo Por responsabilidad Viendo un poco Cuál era la dinámica Que tomaba La tesorería municipal Sabíamos Perfectamente Que en breve Las circunstancias Iban a mandar Sobre Digamos Los razonamientos Del estudio De las ordenanzas Observamos de nuevo Gravimos errores En los planteamientos De las mismas Que demuestran El desconocimiento Del problema Que nos ocupa Esta subida De las ordenanzas Tiene un carácter Que no tiene Nada que ver Con la recaudación Tiene que ver Más que ver Con la confiscación Porque claro Nos pueden explicar Que es lógico Subir una ordenanza Municipal Un 300% Me imagino Que copilarán Lo que lo pagan En otros casos Cuando analizamos Las ordenanzas Nos encontramos Por ejemplo Como en el caso De la 408 Que es una ordenanza Digamos Vital Porque es la servicio De ayuda De ayuda A domicilio Y que además Es parte básica Del estado Del bienestar Y eso que nosotros Se nos Achaca siempre De ser Antisolidarios Con los que tienen Más necesidades Y son Digamos Las personas Más desfavorecidas En otros casos Las subidas Van del 15% Al 25% Como por ejemplo En el caso De la ocupación Viaria Y eso es Tener poca visión De lo que es La estructura O el tejido Industrial De lo que es El consejo No sé si lo saben Pero entre otras cosas Se grava a los hosteleros Con esta subida Que me parece Una subida Desmesurada Y además Hay que conocer Que precisamente Los hosteleros Acaparan El 60% Del empleo Que se genera En Castrillón En otros casos Obviando El estímulo Necesario A la implantación De nuevos negocios Para generar Un tejido Industrial Estable No se Como por ejemplo El caso De la ordenanza 102 No se establece La gratuidad De las nuevas implantaciones Sino que se les aplica El IPC En resumidas cuentas Fui repasando O fuimos repasando Todas las ordenanzas Y fuimos viendo En todas ellas El carácter Que tenían El resultado De todo esto Y no es que lo diga yo Sino que ayer salió Todavía en prensa Es que El descenso Del consumo En Asturias Es el mayor descenso De todas las comunidades Autónomas De España Y que está situado En mil euros En mil euros Por persona A pesar de eso Nosotros consideramos Que lo inteligente Y lo prudente Es seguir subiendo Los impuestos Las empresas Lógicamente Como la capacidad De consumo Y la renta disponible De las familias Se está Menoscavando No van a poder Vender sus productos Lo cual significa Que no generarán Beneficios Y si no hay beneficios Ni hay impuestos Ni hay inversión Ni hay empleo Y el efecto contrario También nos lo dijo La prensa En este caso Hace un mes Que El efecto que produce Es precisamente Todo el contrario Baja la recaudación Luego Yo a lo largo De la exposición Bueno Pues he escuchado Digamos Las bondades De las inversiones Que se realizaron A lo largo de estos años A través de los fondos FEDER Los fondos FEDER En principio Tenían un objetivo prioritario Que era Equiparar La estructura Productiva De España A lo que era El resto De los países De la comunidad Económica europea Y lo que se pretendía Es que los proyectos Que se llevasen a cabo Fueran proyectos Que estuviesen Racionalizados Tuviesen una rentabilidad Y aportasen Un valor añadido A la comunidad A la cual En la cual Se invertían Nosotros Hemos hecho Otro tipo De proyectos Otro tipo De proyectos Que lo único Que añaden Al consejo Es Gasto corriente Y pongo el caso Por ejemplo Del De servicio Que nos Presta el Valley O del patronato De cultura Al cual El ayuntamiento Tiene que aportar 750.000 euros Por poner un ejemplo En el caso En el caso De Vamos a ver Porque Lo que voy a hacer Es intentar resumirlo Porque estuve Estuve viendo Una serie de cosas Y al final No me No me No me No me No me No me dicen Muchas cosas Cuando se compara Por ejemplo Con el resto De ayuntamientos Vamos a ver Un ayuntamiento No tiene absolutamente Nada que ver con otro Ni en las personas Que están liberadas Ni en las personas Que llevan a cabo El ayuntamiento Ni tampoco En su estructura productiva Es decir El ayuntamiento De Abilés Puede subir O puede poner Las tasas Quebre oportunas A sus hosteleros Pero en el ayuntamiento Castellón No tenemos por qué Tomar esa decisión En resumidas cuentas Nosotros Estas Ordenanzas municipales Y las que vienen Del Patronato Cultura Como puede comprender Las vamos a votar en contra Porque Por todo lo que he dicho Anteriormente Me parecen Unas subidas irresponsables Gracias Señor Quiñones Buenas tardes El Partido Popular Va a votar en contra De estas ordenanzas Y en contraposición A lo que dice La concejal De Hacienda Lo vamos a hacer Por coherencia Lo vamos a hacer Por coherencia En primer lugar De todas maneras Quiero felicitarla En el sentido De que Se nos haya citado Para informarnos Detalladamente De De la propuesta Con los servicios técnicos Correspondientes Nosotros si acudimos A la cita Porque siempre que se nos oferta Una información O una negociación Nosotros acudimos Pero también advertimos Que nosotros somos Alternativa de gobierno Y no somos Plato de segunda mesa Una vez negociada Con el Partido Socialista Lo cual nos parece legítimo Y hasta normal Por lo que voy a decir Nosotros nos informamos Pero es obvio Que no vamos a participar Para una negociación De segundo plato Y nos parece lógico Como dije Que se negociaran Con el Partido Socialista Porque Todo tiene unos antecedentes Y unas consecuencias Todo en la vida Tiene unas causas Y evidentemente La situación que tiene El Ayuntamiento de Castrillón En estos momentos De apreturas económicas Tiene unas causas generales Pero tiene también Unas causas locales Y tiene unas causas locales Responsables fundamentalmente De los que gobernaron Los últimos años Castrillón En esa luminosa Legislatura que usted dice Luminosa e irrepetible Después lo analizaremos La irrepetibilidad De esa legislatura Porque ya Tan irrepetible es Tan irrepetible es Que no lo puedo ni repetir Mire Vamos a ir partes por partes Como son los Los responsables De la gestión Pues tienen que apechugar Con las duras Y con las maduras Sería un poco exótico Que el Ayuntamiento de Castrillón Que cuando el Partido Popular Lo dejó Tenía casi nueve millones De remanente Entre afectado y libre Sí, en 2007 Y ahora tiene 40.000 euros Sería exótico Que el Ayuntamiento de Castrillón Que quedó en esa situación En 2007 Cuando lo dejó el Partido Popular Se fuera a responsabilizar ahora De la situación económica Que existe Que ya digo Que tiene sus causas generales Pero también unas particulares Por tanto Por esas cuestiones Ya no podemos votar a favor Estas ordenanzas Pero además Hay otros motivos El Partido Socialista Y ustedes Lógicamente Teniendo en cuenta Que eran los responsables De esa situación Y sorprendentemente En este caso Yo creo que Que Foro Por exceso de responsabilidad Yo creo Pero bueno Lo aprobó también Aprobaron un plan de ajuste Y dice No es que ustedes Son unos incoherentes Porque votan en contra Del plan de ajuste Del Partido Popular Que elaboró el señor Montoro Es pura demagogia Lo saben perfectamente Pura demagogia Pura demagogia Ese plan de ajuste Obligó a los ayuntamientos Que estaban en morosidad Hubo muchos ayuntamientos Que no tuvieron que hacer El plan de ajuste Muchos ayuntamientos La mitad de los 9.000 En este país ¿Y quién llevó a la morosidad De este ayuntamiento? Ustedes Si nosotros estuvimos criticando La anterior legislatura Luminosa legislatura La cantidad de proyectos Que nos parecían No prioritarios Y además de no ser prioritarios Muchos de ellos Hechos rematadamente mal ¿Cómo vamos a responsabilizarnos Nosotros De esa situación? Tendrán que responsabilizarse Ustedes Nosotros criticamos En la anterior legislatura Y lo sabe Los 900.000 euros Que se gastaron 150 millones De las antiguas pesetas En 2009 En romerías El tener El tener Una orquesta de cuerda En contrato estable Nunca se vio Que un ayuntamiento Como Castrión Con 23.000 euros Tuviera una orquesta De cuerda En plantilla No digo nada De la maravillosa Y luminosa legislatura Del millón de euros Que se tiró En la En la plaza De los patos En Salinas En un proyecto Totalmente aberrante No digo nada Si no son prioritarios El bosque didáctico Del billar Que nadie sabe Ni que existe En el que se tiraron 200.000 euros No digo nada De muchos carriles Bices Inutilizados E inutilizables En el que se tiraron Otros medio millón De euros Los huertos De la huil Que tanto Les satisfacen Creemos Que y lo dijimos En su momento Y los reiteramos Ahora que no eran Prioritarios Otros 400.000 euros Los 700.000 euros De sobrecoste De la escuela Del billar Bueno Podemos seguir Bueno El monumento A la ineficacia La ampliación De la piscina Que la tuvieron que encerrar Con nocturnidad Levosía En agosto En periodo vacacional Porque era un escándalo ¿Eh? Un escándalo De otro medio millón De euros Que se hizo ahí Y que ahora está cerrada Pero no está cerrada Porque gaste mucho Que seguramente gasta mucho Y no sé por qué Ocurre Porque yo no me explico Por qué un charco De medio metro De profundidad Gasta el 60% Del consumo De la piscina Es que eso Alguien me lo debería De explicar Pero es que es igual Es que no se bañaba Nadie allí No servía ni para los críos De cuna Para aprender a nadar Entonces claro La legislatura luminosa Está llena de borrones Pero llena Llena de borrones ¿Eh? Y si ahora Sumamos cuestiones Como el medio millón De euros Que hay que Que hay que pegarle A la empresa Fran Asesores ¿Eh? Por una decisión Que a nuestro juicio Injustificada Y lo advertimos Reiteradamente En cuanto salieron Las primeras sentencias De que no se siguiera Por ese camino Y la indemnización Está en relación Al empecinamiento De tener dos Dos años y pico Paralizadas esas obras Pues todo eso Sume medio millón De aquí Otro medio millón De allá Otro millón De aquí Los doscientos mil Del bosque del billar Sumen y sumen Y sumen Y llegamos a esta situación Que o sea La crisis está bien Son los banqueros Es la banca Son los especuladores Todo eso Vale como discurso político Queda uno muy bien Pero es que amigos Hay causas locales Causas locales Y esas causas locales Tienen unos responsables En primer lugar Izquierda Unida Y en segundo lugar El Partido Socialista Que en muchas de esas medidas Apoyó Y es lógico Que ahora tengan que pechar Con las maduras Y con las duras Perdón Es lógico Y es lógico Que tuvieran que aprobar El plan de ajuste Porque fueron los que metieron Al ayuntamiento En morosidad Y entonces nos llaman Hombre Ustedes responsables Y tal Ya se lo dije muchas veces No se nos puede llamar Para subir impuestos Pero no para disminuir gastos Y eso que nos hicieron Esto Caso en muchas cosas Bajaron las Las fiestas Quitaron las bicicletas Bueno Mil cosas que fuimos proponiendo Las fueron haciendo Pero todavía quedan Todavía quedan Exceso de contratación de personal En la oficina técnica Un técnico de medio ambiente Un técnico de De medio ambiente En la mancomunidad Que no se sabe que hace No se sabe muy bien Que hace ese hombre allí Porque lógicamente Informa proyectos de medio ambiente Que ahora no hay Porque que hay ahora Que proyectos hay ahora Que inversiones hay O se esperan En los próximos años Porque tenemos un técnico De medio ambiente En plantilla Nosotros siempre estuvimos En contra de eso Bien Pues hay muchas cosas Que se pueden prescindir Se prescindió con los cargos De libre designación El famoso jefe De la oficina técnica O el director Del área de urbanismo El periodista Jefe de la alcaldía Todo eso Por la oposición Obviamente Entonces bueno Muchas de las cosas Se fueron consiguiendo Pero todavía hay más cosas Que hacer Y por supuesto Hay muchos 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 Cientos de miles De millones Responsabilidad De esa luminosa Corporación Que dice usted Que es irrepetible Gracias que es irrepetible Porque si no Está el ayuntamiento En la quiebra Más Absoluta Gracias que es irrepetible Pero bueno Vamos ahora A las ordenanzas En particular Mire Lo de Lo de La servicio de ayuda A domicilio Dice usted Que bueno Que había un error Vamos a ver Había un error Y llevan ustedes gobernando Siete años Ya voy a poner Los últimos siete años O seis años Bueno seis Aproximadamente No se dieron cuenta En estos años Del error No se dieron A cuenta Del error O es que tuvieron Que metabolizarlo Mucho Tuvieron que pensarlo Mucho Bien Yo lo que sé Es que por H O por B Eso se sube El 300% Y habrá gente Que efectivamente No le afecte Pero a otros Si les va a afectar Y es una subida Más que considerable Yo estoy de acuerdo Y estamos de acuerdo El Grupo Popular Que hay que ir acercándose Al precio De la hora día Del coste De la hora Estamos de acuerdo Pero nos parece Que hacer una subida En un año Del 300% Es demasiado Es demasiado Eso si lo hiciera El Partido Popular No quiero saber Lo que habría Habría hasta manifestaciones De dependientes En la puerta del Ayuntamiento Pero como lo hacen ustedes Hasta parece progresista Bien La tasa de recogida Sólidos urbanos O sea La basura En definitiva También tiene truco Efectivamente Se va a subir El 15% Durante 10 años Creo Con el plan de ajuste Está más o menos Contemplado Pero ya se lo dije Más veces Bien La coherencia Se demuestra andando Dice que somos incoherentes Usted Después de denostar El que se privatizaran No sé cuántos hospitales Falso de toda falsedad Lo que se privatiza Es la gestión Lo que se privatiza Es la gestión Y la provisión Sigue siendo pública Y bueno Pregunta a los ciudadanos De Madrid Que dan mayoría absoluta Una tras otra Y cada vez más Al Partido Popular Debe ser que están Totalmente equivocados Están totalmente equivocados Como los gallegos Como los gallegos Están todos equivocados Somos aquí La fuente De luminosidad Aquí en Castrillón Irradiamos a todo el país Que está equivocado No es que me dijo usted No es que ustedes Privatizan todo Hay seis hospitales públicos En Madrid Que debe ser aquello La repera Los pacientes Se mueren por los pasillos Según esa concepción De la gestión privada Pues yo creo Que los madrileños Están Parecen cantados Con el Partido Popular Eso parece Porque revalidan Tanto en el ayuntamiento Como en la comunidad Mayoría tras mayoría Elección tras elección Cada vez más Señor Quiñones Como va a haber un segundo turno Yo por favor Le rogaría Que abreviase No va a echar usted Más tiempo Que lo que es La concejala responsable En su exposición No, no, perdón Después usted Me responderán Tres o cuatro O sea que no hay problema Entonces Y quiero decir Todo es cuestión Y usted me sacó Y voy a hacer solo Un breve inciso Porque si no la alcaldesa Me llama la atención Sobre lo de Como he hecho un speech ahí De lo divino Y de lo humano De la reconversión De la reconversión industrial De la reforma Del contrato De trabajo Mire Lo del contrato de trabajo Tiene truco Que la reforma Del régimen laboral Tiene truco No se hacen las cuentas así Dicen No es que una reforma Que lleva Pocos meses No ha creado empleo Oiga Eso tiene truco Y cualquiera que tenga Dos dedos de frente Lo ve La reforma laboral Que nos acerca a Europa Ha evitado Una destrucción De empleo Mucho mayor De la que se ha producido Pero si eso es evidente Bueno, ríanse Ahora dejo una pausa Para que se rían Hábleme de las ordenanzas Por favor Bueno Limítese al tema Pero si eso es evidente Las empresas Que hacen ahora un ERE Que los trabajadores Trabajan menos días Por favor, señor Quiñón No me deja hablar Le dejo hablar De las ordenanzas Pero si ya sacó estos temas No saqué yo los hospitales No saqué yo la reforma laboral Lo sacó ella No lo saqué yo Ahora si no me deja hablar Pues muy bien Quiero decir, no hablo Pero no lo saqué yo Lo sacó La señora Yasmina Trigueros ¿O no? Vamos a ver Señor Quiñones Yo no sé Parece usted No se ofenda Pero parece que a Limero Siempre se está quejando No le dejo hablar Y no me lo toman mal Eso usted lo consideraría Un insulto Sin embargo, yo lo considero Una broma Le estoy diciendo Que es una broma Que no me lo toman mal Pero caramba Que me diga Que no le dejo hablar Cuando lleva usted más tiempo Que la propia concejala de Hacienda Por favor, eh Por favor Bueno No voy a seguir por eso Pero vamos Que le quede clarito Que es así Que cualquier entendido En legislación laboral Lo sabe Y cuando se empiece a crecer Creará mucho más empleo De lo que requeriría La reforma antigua Por rigidez Bien Otros temas más concretos La tasa de recogida También nos parece Y nos parece bien Lo de la progresividad Tanto en la viñeta Como en las plusvalías En un caso directa En relación al caballaje fiscal Y en otra inversa Al tiempo Que se tenía en propiedad La vivienda Pero nos parecen Excesivas las diferencias Subir el 25% Un impuesto Aunque sean los De mayor caballaje 25% Un impuesto de golpe Me parece O nos parece Excesivo Igual que nos parece también Porque todos los que venden Un piso pronto No es que sean especuladores A veces son porque Se les traslada De régimen laboral Por lo que sea Señor Quiñones Eso es la ley No somos nosotros Es la ley ¿El qué? Lo de los tramos Para vender Y frenar La especulación En la vivienda No la ha inventado Castrillón Es una ley estatal Pero el porcentaje Lo puedes variar En determinadas Y nos parece excesivo Digo El 21,43% En el tramo En el tramo menor Como también Lo digo Lo del IBI Lo del IBI El año pasado Ustedes Dicen No, es que La administración central Lo quiere subir El 10% Sí, el 10% Lo subió Dos años No acumulables Irreversibles Es decir Al año que viene Sí, sí No, no Eso está en el decreto Salvo que se cambie Eso está en el decreto Otra cosa es que Los ayuntamientos No lo vayan a hacer No lo vayan a hacer Pero esos dos años No acumulables Irreversibles Es decir Al año siguiente Dentro de un año Tendría que volver A la situación inicial Y ustedes Le recargan El 4% A ese 10% Por encima Del 2,7% Del IPC Y el año pasado Querían subir El 23% De golpe Y eso también Tiene truco Lo del año pasado Dicen No, es que Nos obligaron A no subir nada Oiga No les obligamos A no subir nada Nosotros Y el resto De los grupos De la oposición Nos opusimos A subir La tasa impositiva Entre el 23% Y el 60% Como querían subir Ustedes Que nos parecía Un desmadre absoluto Pero les dijimos Sin negociar Y nada Sin negociar Y nada Por lo menos El Partido Popular Y creo que el resto De los grupos también Les aprobamos La subida del IPC Que era el 3,1% Y eso representaba 150.000 euros Pero ustedes Muy chulos Dijeron O todo o nada Ya que no nos suben Lo que nosotros pedimos Nada Congelación Y se perdió el ayuntamiento 350.000 euros Que Eso lo sabe usted Perfectamente O es así O también me lo va a negar Señor Quiñones Lleva 20 minutos Bien Y te querrá un segundo turno Y se le dará Lleva 20 minutos Bueno En cinco minutos acabo No En dos En dos Que va a tener otro turno Bueno Vamos a ver Cómo salgo yo de esto Como pueda Como todos A ver dónde Bueno Eso sí quería incidir en eso Quiere decir En este razonamiento Que dije últimamente Quiere decir Aquí todos somos muy responsables Y cuando hay que subir impuestos Se viste uno De mucha responsabilidad Sin analizar Por qué vienen estas situaciones Pero después Hay que recordar eso Que ustedes alegremente El año pasado Como no le subimos Entre el 23 y el 60% El resto de la oposición Les ofrecemos Sin negociar siquiera El 3,1 Y dicen que no Que el 3,1 No lo quieren Que renuncian alegremente A 150.000 euros Y eso está ahí Está en las actas Lo sabe todo el mundo Fue público Y ustedes lo justificaron Que no valía para nada El 3,1 Que ustedes O entre el 23 y el 60% Que si no nada Bien Y finalmente Ya para acabar Porque como la alcaldesa Me promete otro turno Ya tendremos ocasión De detallar algunas otras cuestiones Para acabar Mire El problema Ya se lo dije muchas veces Y además es respetable Cada uno defiende Lo que defiende Nosotros defendemos Que los impuestos Tienen que ser justos Pero los menos posibles Para mantener El funcionamiento De administración Y una calidad En los servicios Y los servicios Los que tenga que hacer Quiero decir El ayuntamiento No tiene por qué Tener determinados servicios Quiero decir Hay cuestiones Que son esenciales Y servicios básicos Que debe de gestionar Él O a través de una concesión Porque usted criticaba antes El servicio de tal Después resulta Que el de la limpieza El que criticaba Los servicios privados Pero el de la limpieza Dijo que era excelente Que era excelente Y es un servicio privatizado Sí, sí Que era excelente Lo dijo Que era excelente Lo que no dijo Lo que no dijo Es que el cambio de sistema Que el cambio de sistema Elevó el gasto El 20% Y ustedes no se atrevieron A repercutirlo Con la tasa Y de ahí vienen De esos polvos Vienen estos lodos Eso fue acumulándose Año tras año Y ahora tenemos un déficit Que estuve mirando Ya, ya acabo De los estudios económicos Que no cubren Ni el 45% Del gasto De ese servicio ¿Y por qué no hicieron Eso cuando lo tenían que hacer? Que la ley lo contemplaba Que hay que ir Aquilatando los servicios Al precio de la tasa No, se cambia el modelo Es muy bueno Muy tal No sé cuánto Resulta que se sube El 20% El costo Y usted no lo repercute En la tasa Y año a año El desfase va creciendo Y ahora hay que subir El 15% A lo largo de 10 años Pues todo eso Tiene unas causas Y unos responsables Bueno, el plan de ajuste A lo mejor me estoy El 10 Bueno, el 10 Sí, bueno El 10 Vamos Tampoco hay gran diferencia Nada, nada Son 4 euros No hay diferencia No se preocupe Si ustedes dicen Que son 4 4 euros los que se suben Que hay que decir Que entre Que tampoco Bien Bueno, lo que yo vengo a decir Es eso Que ustedes no lo subieron Cuando lo tenían que subir Y ahora tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer ¿No? Entonces Nosotros ya le digo Nosotros queremos impuestos bajos ¿Eh? Porque está demostrado Que los impuestos bajos Aumentan la actividad económica Y aumentan al final La recaudación Y porque no hay que sacar El dinero El dinero a los ciudadanos Y no es imprescindible Porque los ciudadanos Saben muy bien En qué lo tienen que gastar Y los servicios públicos Señor Quiñones Por favor Los servicios públicos Tienen que ser Los imprescindibles Bien gestionados Y si se pueden privatizar Mejor Porque la gestión Con la empresa privada Los servicios públicos Especializados Funciona mucho mejor Si no Cuando acabe ahora Y está al acabar La recogida de residuos Sonidos urbanos Y la limpieza A ver si rescatan El servicio Para las arcas municipales A ver Ahora que no hay medios ¿No? Ahora que no hay medios Ahora rescatamos Después de que ustedes Lo dejan caer Para privatizarlo Para tener una excusa Para privatizarlo Ahora lo rescatamos No subimos impuestos Y metemos más personal Y compramos maquinaria Y de todo ¿No? Mire señor Quiñones Hay cosas Que hay que guardar Una cierta coherencia Y porque esté en la oposición Tampoco hay por qué aguantar ¿Vale? Como esto que nos dice Que no hay que subir Los impuestos No hay que tal Mire Que están gobernando Este país Que todos estamos viendo Lo que están haciendo Que ese discurso Le servía antes Pero no ahora Que están machacando Ustedes a la población Pero no han tocado Ni a la banca Ni al otro Ni al otro Ni al otro Solo tocan al de pie Al de la nómina No me venga Con cuentos Que están gobernando Que estamos viendo Lo que están haciendo Que no se acuerda usted De la campaña del IVA Más recesión Más paro Nunca subiremos el IVA Recogiendo firmas Con la señora Aguirre A la cabeza Dando mítenes Tres puntos Del 18 al 21 Eso favorece el consumo Sí señor Mucho Muchísimo O es que han cambiado De opinión Todas las medidas Todos los recortes Es sobre lo social Sobre lo público No se toca ¿Por qué no acaban Ustedes con la SICAF? ¿Por qué no se meten Con el fraude? Con la evasión De capitales Que llevamos 345 mil Millones de euros Evadidos De este país En 14 meses No debe ser zapatero También ¿No? Mire dejen De echar balones fuera Usted dice Servicios Eliminar Mire perdone La calidad de vida De las personas Cuanto más servicios públicos Haya más calidad de vida Tiene el sitio Donde resides Y usted Debería de saberlo Porque es uno De los usuarios Habituales De todos los días De la piscina Se la cerramos Sería estupendo ¿No? Y personas con problemas De espaldas Y demás Cerramos la piscina Se la damos A un privado Si no Que pague El triple La persona No es así Mire hoy salieron Los presupuestos De Madrid Ustedes suben En Madrid El 25% La basura El 25% Ponen un euro Por receta Igual que Cataluña Si, si señor Lea usted el periódico Hoy hombre Lea lo Vea la rueda De prensa Ponen un euro Por receta Palabras textuales Del presidente De la comunidad En Madrid Los madrileños Tienen 24 millones O 44 millones De medicamentos En casa Madre mía Es que encima Nos toman ustedes A los ciudadanos Y a las ciudadanas Por tontos Ustedes piensan Que este país Es tonto Claro Por eso recortan En cultura Decía mi abuelo Era una persona Muy sin estudios Y decía Tú cría borregos Y manejarás la manada Efectivamente Hay que recortar En educación Y en cultura Un pueblo inteligente Un pueblo oculto No se le maneja Ni se le engaña Eso no interesa Han reducido Ustedes En las universidades Públicas En Madrid Un 16% El presupuesto Ni gota A los concertados Y a las privadas Ni gota Mire Los presupuestos Generales del Estado Sanidad Menos 3,1 Después de todos Los recortes Que le han pegado Este año Menos mal Que son los presupuestos Más sociales Educación Menos 1 14,4% Fomento del empleo Que les preocupa tantísimo Menos 34,6% Servicios sociales Menos 14,4% Cultura Menos 19,6% Desempleo Menos 6,3% Y su presión Absolutamente Cero De la partida De Teleasistencia No subamos los impuestos Porque en este ayuntamiento Significan 70.000 euros Los medallones Y el convenio Con la Cruz Roja De la teleasistencia Para las personas Que lo necesitan No subamos los impuestos Pues son 70.000 Que tenemos que poner O el tanto Que nos corresponda Porque el Estado Ha puesto cero No, no No subimos impuestos Así dejamos A nuestros vecinos Que les pase algo en casa Que aparezcan muertos Que no tengan esto Que no tengan lo otro Y que no Y sobre todo Las clases bajas Dice usted lo de la viñeta Hombre El que tiene para tener un porche Y tener un seguro Que es ahí Donde se pega la subida fuerte El que tiene para tener un porche Y tiene para repararlo Y para tener ese seguro Tendrá para pagar la viñeta ¿No? O es que se la tienen que pagar Los restos de los vecinos de Castrillón Mire Déjese de tanta demagogia Porque están gobernando Y están haciendo Lo que están haciendo Hice usted Empufarse Si van ustedes A la cabeza Con el alcalde este Que tienen ¿Cómo se llama? El de avión En Galicia Que en el mismo pleno En el mismo pleno Son dos mil quinientos habitantes Tiene una deuda De un millón Quinientos y pico mil euros Ha hecho un recorte De seiscientos mil euros Sobre todo En temas sociales Y de dependencia Sus vecinos Y en ese mismo pleno Se sube el sueldo A cuarenta mil euros Cuarenta mil euros Un alcalde de un municipio De dos mil quinientos habitantes Y si quiere Le nombro la lista De todos los alcaldes del PP Con pufos Con el ayuntamiento Patas arriba Los sueldos que tienen Con dos mil y mil y pico habitantes Señor Galán Buenas tardes Bueno Aquí parece que estamos Debatiendo otros temas Que no son las ordenanzas Me da mi impresión Porque estamos hablando De la corporación pasada Y de las empresas De año pasado Pero bueno Yo voy a ser Muy corto En la intervención Y claro Corto y claro Primero Nosotros es cierto Que hemos negociado Con Izquierda Unida Durante quince días Los presupuestos Las ordenanzas Y los impuestos Y lo que hemos buscado En estas reuniones Era buscar un equilibrio Entre todas las tasas De impuestos Ajustar lo más posible A las necesidades Del municipio Y que no afectara La mayor parte A los ciudadanos De este municipio Y aparte de las tasas También hemos hecho Creado unas bonificaciones Que la mayor parte De los ciudadanos De municipios Si se cogen Las bonificaciones Van a pagar mucho menos Que las tasas Que el precio De todas las tasas Y eso que tengo también Muy en cuenta A la hora de De valorar Las ordenanzas Que venimos A este ayuntamiento Vamos a ver En este momento El ayuntamiento Sabemos todos Que tiene Está muy poca liquidez Creo que es el momento De tomar responsabilidades El momento de ayudar Al gobierno Porque tampoco Para nosotros es muy fácil Levantar el brazo De decir que no A las tasas Y dejarlos ahí solos Y que ibasen A este ayuntamiento Hasta un punto Que no puede tener salida Mejor en un futuro Muy corto Por lo tanto Nosotros Por cierto Que vamos a apoyar A estas tasas Estos impuestos Creo que son Unas tasas Bastante Racionalizadas Hay que tomar responsabilidades Y no vamos a tomar Esta responsabilidad Para bien o para mal Para bien o para mal Que le parezca parte de popular Porque bueno Siempre sale Más que nada Dando demagogia Diciendo que Por coherencia No se va a votar Bueno Yo tengo aquí Las ideas claras Como dice el Partido Popular El Partido Popular Contra en marcha La mayor rebaja De impuestos De la democracia No se lo pone aquí El señor Rajoy Tome un ejemplo De lo que está haciendo Aquí ahora En este momento Por supuesto Que estamos de acuerdo En todo lo que dijo Yasmina Y voy a hacer una propuesta De Yasmina 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 La próxima vez Negoce primero con el PP Y luego con nosotros Que no nos importa Que no nos importa Aquí estamos para ayudar Cuando es necesario Y el Partido Social Siempre lo van a encontrar En ese momento Siempre lo van a encontrar Y respecto al que habló El Partido Popular Que habló del plan financiero El plan financiero Diga lo que diga Y pónganse como se ponga Fue por culpa de ustedes Por culpa de ustedes Este ayuntamiento No necesitaba Del plan financiero Para nada Para nada Lo que nos va a costar Son 800 millones De interés Es lo que nos va a costar Este ayuntamiento De que 10 años Eso dígalo también Que es mentira Hablo de inversiones Hablo de franques de sores Hablo de medioambiente En la comunidad Hablo de forma laboral Pero qué casualidad Que no hablo nada De las tasas Ni los impuestos Nada De ayuda a domicilio Bueno, ayuda a domicilio Que subió al 300% Pero tengan en cuenta Que tiene la bonificación Del IPREM Bastante elevada Como para que la mayor parte De la gente No llegue a pagar Más de 3 euros Ha de leer La ordenanza Que está muy clara Respecto a las viñetas Del coche Yo creo que Lo que la decisión Que tomó Que hemos Ha sido la ordenanza Donde más hemos discutido Por culpa de De la subida de precios Al final No es mismo Hacer una subida lineal Que una subida por tramos Yo creo que es Bastante aproximado A lo que existe en realidad Este municipio Que tampoco La subida tan elevada Como ustedes creen Respecto al plan financiero De la morosidad Como ustedes decían Que la mitad De los ayuntamientos No se acogieron No se acogieron A la primera vez La segunda sí La segunda sí Por las consecuencias Que les traían A quitarle la subvención Para pagar Ciertos gastos Que tenía cada ayuntamiento No digo que no Que es verdad A la primera Escogíamos pocos Pero a la segunda Se acogieron A la mayoría de ellos También habló Del incremento Del valor de terrenos De naturaleza urbana Aquí Yo tengo aquí la tabla Por ley Y está El mínimo El 2,8 Y el máximo El 3,7 La pusimos El tramo 4 No creo que tampoco Sea mucho El tramo de 10 años De 2,8 Al 3,5 Pusimos 3,1 O sea que Tampoco es que Hayamos hecho una subida Irracional Intentamos subir poco a poco Como decía usted Hacerlo Por tramos Y de que la legislatura Llegar a pagar los gastos Fue lo que intentamos hacer No hicimos Y no creo que nadie Se asuste de lo que hemos hecho Porque en el año pasado En la propuesta que hicimos El año pasado Era negociar Tasa por tasa Igual que actividad por actividad Para que a lo largo de cuatro años Llegamos a pagar O que el ciudadano pagase El gasto que tenía Bueno En respecto Al foro Ocupación viaria Las mesas y sillas Me refiero a eso Creo que se refería a eso Creo que se subió El 15% Que fue un euro Por silla y mesa Que tampoco creo que sea Un abuso Con ustedes Lo que sí subieron Fueron otras cosas más Por ejemplo El tema de grúas Y de equipamiento público De valles Que eso se subió Porque bueno Es un empresario Que tendrá que pagar Lo que se puede Por parte profesional De la obra Por lo tanto Resumiendo Nosotros vamos Yo te voy a repetir Vamos a apoyar Estas tasas De impuestos Por responsabilidad Y porque no llevar Porque esto No vayamos a llevar A una quiebra total Y creo que los vecinos De Castillo Nos votaron aquí Para esto Para la oposición Y el gobierno Estamos de acuerdo En un momento Decisorio Que es este Es aprobar las tasas Y los impuestos Para evitar No sé cómo voy a decir El mayor problema Que puede tener Este ayuntamiento En este momento Es que es la financiación Que sabemos Que la liquidez Es el día a día Y que los ingresos Bajaron muchísimo No preocupa Tampoco De equipo gobierno Es la realidad Porque debido a la crisis Las licencias Deben bajar muchísimo Que es la mayor parte De ingresos Y por lo tanto Hay que reconocer Que bueno Parte de ello También vino por ahí Y por lo tanto Nosotros vamos a apoyar Definitivamente Estas tasas Y creo que Yo creo que Que el PP Y el PP No está tampoco Muy en contra De muchas tasas Que las que subimos aquí Estarán en algunas Pero no todas Me da impresión Según el debate Y creo que Si se puede hacer Un poco de esfuerzo Entre todos Las podemos apoyar Por la Navidad No lo tiene Primero la concejala No Es que Es que usted va De seguido Bueno A ver Al señor Tamargo Es muy difícil A veces Dirigirme a él La verdad Porque Me resulta muy difícil Porque creo que En realidad No se estudia Las propuestas Que hacemos Desde el Gobierno Con lo cual Me genera Bastante dificultad En la conversación Con él O en el debate Y además Pienso que está Leyendo otra documentación Diferente a la mía No sé si Que no tenemos Los mismos papeles O En las fotocopias Se hacen De distintos documentos Porque Siempre plantea Que no se ha hecho Un estudio de costes De cada una De las ordenanzas Y siempre atenta Contra Creo La labor profesional De los equipos De intervención De este ayuntamiento Que desde mi punto de vista Son intachables El estudio de costes De cada una De las ordenanzas Está hecho Imputando Los costes Que se tienen Por personal Por gastos De mantenimiento De la infraestructura Que sea En el caso De la piscina La piscina En el caso De las escuelas infantiles Las escuelas infantiles Los gastos De los productos Que se compran La alimentación Todo Y además Y por la vía De los ingresos Se tienen Las subvenciones Que se tienen Para desarrollar Esos servicios Y además Los ingresos Que se producen Por las tasas Y precios públicos Entonces Yo no sé Donde quiere Decir Que no se ha hecho Un estudio De costes Detallado Por favor Concrete En las escuelas infantiles De 0 a 3 ¿Cómo haría usted El estudio de costes Como alternativa A la que se hacen Desde los servicios De intervención? ¿Qué imputaría Como costes De personal Si no es Lo que cobran Las profesionales Que tenemos Contratadas? ¿Y los costes De seguridad social? ¿Qué imputaría? Yo es que no sé Donde está el error En esos costes De personal Tenemos Tantas monitoras Que ahora no recuerdo El número 8, 10, 12 En el TESU Por ejemplo 6 Me está diciendo 16 en total Y tienen un coste Y que se las paga Según su convenio Y unos costes De seguridad social Y es que eso Es irrefutable A no ser que quiere Que le paguemos Por debajo De su convenio No sé Que nos perdemos Por ahí Entonces Los costes De personal Son claros Los costes De funcionamiento También Lo que cuesta La luz La calefacción Igual podemos Bajar los costes ¿Qué se refiere? ¿Hacer un estudio Del funcionamiento De la calefacción Por si acaso Gastan más De la que debían? Pues igual Tenemos que aterrizar Sobre eso No lo sé Igual hay que decirle Que cierren la calefacción En octubre Y que aguanten Los niños El frío No lo sé ¿Qué quiere decir? Porque como siempre Es tan impreciso Pues igual hay que llegar ahí La alimentación Que se le da Tenemos un concurso Solicitado Con una empresa Que nos da La comida Con los niños Estoy poniendo un caso Un ejemplo Claro Sobre el estudio De costes Que se hace Pues hay una licitación Con un coste Por los años que sea Y se le imputa eso ¿Qué quiere decir? ¿Que podíamos sacar El concurso de licitación Más barato? Puede ser Pero usted sabe Que cualquier concurso De licitación Que se produce En este ayuntamiento Tiene mayor valor Para la concesión La baja económica Es decir Se le da siempre A la empresa Que lo da más barato Yo no sé Dónde quiere Que abaratemos costes Ahí Y es lo que se imputa En el estudio de costes Entonces Yo no sé ¿Qué es lo que está mal hecho? Es que no lo entiendo No lo comprendo Quiero que me lo concrete Que me diga Por escrito O allá verbalmente ¿Cómo lo haría usted? Y luego Por parte de los ingresos Tomamos Por un lado La subvención Que nos da la consejería Que del coste total De las escuelas infantiles Que por ejemplo Supone Trescientos Noventa y pico mil euros La consejería Nos da Noventa y pico mil euros Es lo que nos da La consejería de educación Para las escuelas Y luego Por los ingresos Se recibe Ciento y pico mil euros Es decir Tenemos un desfase Como ayuntamiento Ponemos en ese servicio Ciento y pico mil euros Para que se desarrollen Las escuelas De cero a tres Y es una aportación Local que hacemos Que está sobre todo En el coste de mantenimiento El gas La calefacción No es que lo pongamos Y una parte de personal Está hecho así El estudio de costes Entonces tenemos Una tarifa Y tenemos Que ser conscientes Usted igual Quiere privatizarlo O quiere sacarlo De aquí Pero es que La forma de desarrollo Está así Nos viene la subvención Del principado Para desarrollar Las escuelas de cero a tres Y es lo que estamos haciendo Intentar ajustar En la medida de lo posible Los ingresos Que lo único Que podemos mover Es conseguir O más subvención Por parte del principado O aumentar La tarifa Que se imputa A los padres Claro La parte de bonificación Que le hacemos A las familias Que no tienen Suficientes ingresos Lo asumimos El ayuntamiento Pero eso yo creo Que está consensuado Entre todos Entonces por favor Dígame Que es lo que hacemos mal Porque yo no lo entiendo Tenemos lenguajes Muy diferentes ¿Qué está mal hecho En ese estudio de costes? Deje de criticar siempre Los estudios de costes Que hacemos Y proponga En firme Que es lo que tenemos que hacer Porque es que no lo entiendo Problemas de tesorería Sí, este ayuntamiento Tenemos problemas de tesorería Pero no es un problema presupuestario Que son dos cosas Totalmente diferentes Tenemos un problema de tesorería Que es dinero en líquido A la hora de hacer los pagos Pero el presupuesto No tiene ningún problema Está ajustado Gastamos lo que ingresamos Y nada más ¿Qué tenemos? Un problema de tesorería Porque tenemos un retraso En los pagos a su vez Porque ha descendido El dinero que nos están bajando Los ingresos que tenemos Por la vía de impuestos Están bajando Las transferencias Que nos hace el Estado Y la comunidad autónoma Y ya le digo Por la vía de los impuestos Hemos perdido un millón y pico de euros Y no lo podemos modificar O subimos tasas O es imposible De solucionar ese tema Las transferencias del Estado Han bajado Más de un millón de euros este año Es decir Las transferencias del Estado Y de la comunidad autónoma Ya no sé Dónde vamos a sacar ese dinero Sin embargo Los gastos siguen siendo los mismos Los hemos bajado Igual hay que ajustar alguno No digo que no Seguramente se puede ajustar alguno Pero estamos haciendo esfuerzos Pero díganme ustedes Díganme la oposición De dónde recortarían concretamente Y los ingresos de este municipio Va por la vía de los impuestos No tenemos más Es que la forma de recaudar De este ayuntamiento Para dar los servicios que presta No hay otra Vía impuestos Y vía transferencias del Estado O bien enajenación Y claro Procesos de privatización Claro este ayuntamiento Hace años tuvo dinero Porque el Partido Popular Llevó a cabo varias privatizaciones Y esas privatizaciones Supusieron unos ingresos Que inflaron el remanente De este ayuntamiento Claro que sí Pero por vía de la privatización Pero es que nosotros Ideológicamente y políticamente Nos llegamos a privatizar más Claro que podríamos ahora Hacerlo todo público Si tuviéramos manera de hacerlo Nosotros defendemos lo público Pero es que nos lo han dejado Que no podemos solucionar este tema ahora Si pudiéramos lo haríamos Entonces problemas de tesorería Sí De presupuesto no Son dos cosas diferentes Y saben perfectamente Que los fondos FEDER Nos deben mucho dinero Si tuviéramos los fondos de FEDER Cobrados a día de hoy No hubiéramos tenido ningún problema De tesorería Estaría solucionado Pero no lo tenemos Y eso nos genera un problema De tesorería Pero nosotros Políticamente Seguimos defendiendo La obra que se ha hecho En la mina de Arnao Seguimos defendiendo Las obras Que hemos hecho En este municipio Lo que pasa Que eso tenemos que digerirlo Y nos está costando Y nos va a costar Y más en una situación de crisis Tenemos en este ayuntamiento Un millón doscientos mil euros De reserva en tesorería Con el tema De las nóminas de personal No es verdad Que estemos a cero Tenemos un colchón Ahí Ahí Y entonces Que eso nos va a permitir Tener tranquilidad A la hora de hacer Los pagos al personal Que no lo hemos tocado A día de hoy Con lo cual No estamos en una situación Traumática Lo que pasa Que nosotros estamos trabajando Con una proyección de futuro Porque sabemos Que la caída de ingresos Se ha producido Este año Se ha producido El año anterior Y posiblemente El año que viene Se vuelve a producir Entonces si sigue Esta dinámica Vamos a tener un problema Y podríamos llegar A tener problemas Pero ahora mismo Este ayuntamiento No tiene problemas Dejemos de meter miedo No Podemos pagar las nóminas Sin ningún problema Ahora sí Si continuara la caída de ingresos Podrían Por eso Tenemos que tomar medidas ahora Y no dentro de un año Y no podemos pensar en Podíamos haber hecho Es que podían haber hecho No lo hemos hecho Vamos a ponerle freno ahora Vamos a tomar las decisiones ahora No nos podemos basar En que no se hizo antes Pero para no hacerlo A partir de ahora Yo creo que Es lo que nos toca Hacerlo Obligaciones jurídicas Dice el señor Tamargo Las obligaciones jurídicas Están ahí Ha pasado En época del Partido Popular En la que hubo Sentencias Muy gravosas Para este ayuntamiento Que hemos tenido también Que pagar Y que durante la legislatura Anterior Se ha pagado mucho Pero mucho Con el tema De la luz De Navidad Con el tema De las expropiaciones Del ar y de raíces Con el tema Del camping Las dunas Con un montón de cosas Y la hemos tenido Que pagar Y nosotros Como gobierno Y estando en el gobierno No solo hemos echado En cada día tras día Se pagó Ahora mismo Nosotros estamos Ante determinados litigios Que nos pueden acarrear costes Sí Puede ser que se solucionen Y puede ser que no Pero es que nosotros Eso no lo podemos controlar Nosotros tenemos un presupuesto Que es sobre el que tenemos Que trabajar Y tenemos que trabajar Con unos gastos Y unos ingresos Del gasto normal De este ayuntamiento En todos los sentidos Y le tendremos Que poner solución A eso Si viene un imprevisto Tendremos que atenderlo Con los mecanismos Que tengamos Pero no podemos estar Sobre algo Que puede pasar O no puede pasar Tomando decisiones Si llega lo de Frank Asesores No se preocupe Que haremos frente a ello Con el tema de la hostelería Competencia desleal Yo creo que no Vamos a ver En Avilés Hacen un uso De mesas y sillas En Corbera Hacen un uso De mesas y sillas Y en Castrillón También lo podemos hacer No es una subida significativa Se sube el 15% El 15% No el 25% En hostelería En el tema De las mesas y sillas Y aún así Seguimos estando por debajo Yo no sé Porque en Castrillón Hemos tenido hasta ahora Una situación privilegiada En cuanto a la carga impositiva Pues eso lo tienen Los ciudadanos En sus bolsillos Lo han metido Para el bolso Y ahora Pues tenemos Exigimos un esfuerzo Y exigimos el esfuerzo A quien lo tiene Y compensamos Y bonificamos A quien no lo tiene Con lo cual No veo Problema en este sentido Y luego el señor Tamor Hoy por último Confunde los fondos FEDER Confunde el Plan A Confunde todas las inversiones Que han hecho En nuestro ayuntamiento Los fondos FEDER Se sacaron Para lo de la mina Diferente con ese dinero Porque ese dinero Hay que justificarlo Con certificaciones Que se mandan a Europa Y que nos las tienen Que aprobar Y si no nos las aprueban No nos dan el dinero Y esas certificaciones Están aprobadas Porque hicimos Para el fin Al que estaban destinadas Entonces no confunda Irrepetibles Pero lo de la mina Pero lo de la mina Porque ya hemos pasado Porque ya hemos pasado Por las urnas Y en este caso Izquierda Unida Ha crecido Bueno Ha crecido Nosotros hemos crecido Y entonces Entendemos Entendemos Que si hemos crecido La población Y la gestión De esa legislatura Fue buena Bueno Si no interrumpe Ustedes tenían nueve Y ahora tienen cinco Pero si se quiere apropiar De los votos de foro Pues dale también Hombre Se los dejamos Usted tranquilo Usted tranquilo Mire Mire La izquierda Mayoría Lo reconoce Pero los perdió usted A favor de foro Los perdió usted Lo saben perfectamente Fue una legislatura En que se hizo Una gran inversión Y además Era una legislatura Merecida para este ayuntamiento Se hizo lo que se hizo Y está ahí Y además La gente yo creo Que lo ve claramente El tema de morosidad Insisto No La morosidad Viene determinada Por el tema De que Tenemos En principio Dinero que no nos ha llegado Y que saben Que eso nos está haciendo daño Que el plan de ajuste No teníamos Coincido Perfectamente Con aquí Totalmente con Galán En que el plan de ajuste No hubiera sido necesario En este ayuntamiento Si no se hubiera llegado El dinero a tiempo Y más Este ayuntamiento Y lo saben Tiene un nivel De endeudamiento Bajísimo Pero es el Estado El que nos dice A pesar del endeudamiento Bajísimo Que no podemos ir a crédito Podríamos haber ido a crédito Para solucionar El problema de tesorería Que teníamos Sin ningún problema Porque teníamos Margen de ello Porque el límite De margen De endeudamiento En aquel momento Era el 110% Y a pesar Y a pesar de tener Un 37-38% De endeudamiento Ahora un 40% Y algo A pesar de tener Ese endeudamiento No lo pudimos hacer ¿Por qué? Porque el Estado Nos lo impedía Nos lo impide Pero es que además Se lo impide también A los ayuntamientos Que tienen un déficit cero Es que en este momento No puedes ir a crédito Ni a pedir ningún Bueno, eso A los bancos Para pedir nada Porque primero tienes que Aunque tengas remanente Es que tienes que Primero Quitar la deuda Que tienes Antes de hacer Ninguna otra cosa No es fácil Ir ahora mismo A los bancos A pedir dinero A pesar de tener Un endeudamiento Bajo Y eso fue lo que nos ha provocado El estar en la situación Que estamos Primero FEDER Y después la imposibilidad De ir a un crédito Lo hubiéramos solucionado Solo, sin necesidad de nada Pero como el Estado Se empeña En quitar autonomía financiera Y capacidad de decisión A las entidades locales Pues es donde estamos Pero se podía haber solucionado Con los mecanismos Que teníamos En noviembre o en diciembre Vuelvo otra vez En su discurso A criticar Las inversiones Pleno tras pleno Utiliza los mismos Razonamientos Y los mismos argumentos Desacreditar Lo que se ha hecho Pero no veo Que haga ninguna propuesta Razonable En cuanto a ordenanzas E impuestos públicos Usted sabe Que tenemos Un capítulo 1 Que está alrededor De 7 millones En personal Sabe que tenemos Un capítulo 2 De gasto corriente Que ronda Los 7 millones Que tenemos Un capítulo De transferencias Que ronda Los 4 Y dígame usted El Estado Supone el otro Treinta y pico Por ciento Porque no hemos tenido Más Ni transferencias De capital Ni nada por el estilo Entonces no inventemos ¿De dónde sacamos El dinero Para mantener El funcionamiento Del ayuntamiento? O lo suprimimos El ayuntamiento También puede ser Supromamos el ayuntamiento Y dependamos De Avilés Por ejemplo O de Oviedo Igual es usted Lo que quiere Pero diga Propuestas claras Claras ¿Dónde bajaría? ¿Qué personal eliminaría? ¿Qué gastos eliminaría? Y porque claro Bajar en ingresos Supone Que de un presupuesto De 20 millones Tenga que trabajar Con un presupuesto De 12 Entonces Si tiene que hacer frente A un capítulo De gastos de 7 Y un capítulo De personal de 7 Son 14 Es que le falta el dinero ¿De dónde lo saca? ¿Qué vendería? ¿Qué enajenaría? ¿A quién echaría? Haga propuestas concretas No lo cubre Sobre el tema De las inversiones Que no lo sabemos De memoria ¿Cuáles le gustan? ¿Cuáles no le gustan? ¿Y cuáles hicieron mal? ¿Y cuáles le hicieron bien? La basura No se confunda Subimos el 15% este año Y el 10% Los siguientes Tenemos un déficit de basura Y tenemos una tarifa Muy por debajo De la comarca Con la subida Del 15% Son 11 euros Mensuales Tremestrales Y pasan Y es ahí Avilés 15 con 15 Corbera 16 ¿Qué diferencia tenemos Con esos ayuntamientos? ¿Vivimos en otro mundo? O no lo entiendo Tendremos que Cobrar Lo que cobran Más o menos En el resto ¿Ustedes desde el PP Defienden La homogeneidad? Que nosotros no La homogeneidad Es decir Todos los estados iguales Carga fiscal igual Impositiva igual Todo igual Desde el Partido Popular Educación igual En todos los sitios Todo Pero en Castrillón no En Castrillón Tenemos que ser diferentes Entonces Yo os digo Que la coherencia No existe El IBI El IBI ¿Sabe cuánto tiene El IBI Al mismo grado? El 102 ¿Sabe cuánto tenemos Nosotros, no? Con la subida 0,60 ¿Sabe cuánto tiene El IBI? No, le digo El IBI Pero estamos hablando De IBI, ¿no? Decía usted el IBI ¿Sabe cuánto tiene El IBI? 0,90 y pico Más el 10% ¿Sabe cuánto tiene Corvera? 0,87 Con el 10% 0,97 Está cerca del 1 ¿Sabe cuánto tenemos Nosotros? 0,60 No se equivoque En el 2013 Tendríamos 0,60 ¿Sí o sí? Entonces, nosotros No volvemos Al 0,527 Aunque El señor Rajoy Quítelo del 10% No volvemos Porque dice Que para el 2013 No puede haber Un IBI mínimo Del 0,60 Entonces, no se equivoque Lee los documentos Con lo cual No recuperamos El 0,527 Menos mal, ¿eh? Aquí acertó El señor Rajoy Porque aquí Si no, era imposible subir Las plusvalías También se confunde Está progresivamente Según la ley Está establecida La plusvalía Aquí estábamos grabando El coeficiente del 2,7 Para los dos tramos Y el 2,8 Para los otros tramos Y la ley dice 2,7 2,9 3,1 3,4 De forma progresiva Y nosotros lo que hacemos Si queremos mantener El más bajo En el 2,7 En el mínimo Subimos Al 2,9 Al 3,1 Porque si no No hay progresividad Por supuesto Suben Pero es que Durante muchos años Las plusvalías Estuvieron pagando Por debajo De lo que se debía Incumpliendo Lo que dice la ley Entonces, claro Por eso es la subida En lo más alto Dice Estoy de acuerdo Me parece bien Que el IBI Se aplique Lo del 10% Estoy de acuerdo En lo de las plusvalías En la progresividad Estoy de acuerdo En lo de la viñeta Estoy de acuerdo En la basura Porque no me han pedido En lo del 15% Que cree que Tienen que ajustarse ¿No? Que tienen que llegarse A un punto En el que se costee La basura O que haría Suprimir ese servicio Tal como está Y volver al tema De los cargas y descargas Que teníamos Plantelo Porque igual lo que quiere Es volver al sistema Que teníamos antes Pero aún así Está de acuerdo En algunas de las propuestas Que hacemos Porque no pidió El voto por separado Podía haberlo pedido Y haber dicho Yasmina Lleva ¿Podemos llevar Al pleno La votación Por separado? Pido que la lleves Por separado Yo no hubiera tenido Ningún problema Y usted lo sabe Pero no le interesó Le interesa Venir aquí Y presentarse Ante la ciudadanía De Castrillón Como Que no quiere Subir los impuestos A pesar de que Yo sé que en el fondo Sabe que usted Hubiera hecho lo mismo No sé si igual Pero muy parecido Con la subida de impuestos Porque lo ha dicho La señora alcaldesa Ahora mismo Sabe perfectamente Que todos los ayuntamientos Del Partido Popular Están subiendo los impuestos Más o menos Aquí tenemos mayor recorrido Si aquí tuviéramos El IBI de Avilés O el IBI de Corvera Le puedo asegurar Que no lo subiríamos Solamente subir Del 0,60 Ahora mismo Que es lo que aplicamos Al 0,80 Que todavía quedaríamos Por debajo De la media de la comarca ¿Sabe cuánto supondría De ingresos Para este ayuntamiento? Más de un millón de euros Claro, no le interesa Porque está gobernando La izquierda En este municipio Y podríamos hacer cosas Que a usted no le interesa Que se haga Por eso digo Que está pensando En su rédito electoral No en los intereses Del Castrillón Si pensara en los intereses Del Castrillón Votaría con nosotros hoy Pero no vota Por intereses Del partido Que es lo que nos está diciendo La ciudadanía Que no hagamos Por lo tanto Está clara su propuesta Impuestos más bajos Según usted Aumenta la recaudación Sí, claro Si nosotros bajamos el IBI Aumentamos la recaudación De impuestos En este ayuntamiento ¿Por qué vía aumentamos? No lo entiendo ¿Por qué vía? Concrételo Además después Eso lo dice aquí Impuestos más bajos Privatizaciones Está claro Claro Por la Cuando tengan todo privatizado Pasa ahora mismo ¿Qué era lo que privatizaban hoy? AENA AENA Cuando tengan privatizado Sí, es una forma De adquirir beneficios A corto plazo Y muy cuantiosos Pero eso se acaba A largo plazo Se acaba Como se acabó en su día Las privatizaciones Del agua Y la privatización De la basura A largo plazo ¿Qué hace? ¿De dónde saca los ingresos? Es hambre Esto es pan para hoy Pero hambre para mañana El IVA El IVA No ha supuesto mayor recaudación Lo sabe Salía ayer en la prensa El IVA Se ha subido Desde en septiembre Pero en la misma medida Que aumentó la recaudación por IVA Bajó el consumo Y sin embargo Ustedes lo han hecho Y nos ha Sí, sí Salía ayer En todos los telediarios Entonces ¿Es que? ¿Dónde está la coherencia de su partido? Nosotros lo decimos Somos Y defendimos siempre La subida de impuestos Lo decimos Altamente Subimos Estamos y defendemos La subida de impuestos Pero con un claro objetivo Mantener los servicios públicos Que es lo que genera igualdad En esta sociedad Señor Quiñones Más breve Sí, por supuesto No se compare usted Con la señora Yasmina Que ha respondido a todos O es que No es así O es que me va a decir Usted a mí Que tiene usted Tanto tiempo Como la concejala de Hacienda Segundo Mire No hemos hablado No hemos intervenido En los otros puntos Y son las 7 y 25 Y llevamos casi dos horas Con este tema Creo que el debate Es generoso Yo ahora De respuesta Les doy cinco minutos A cada uno No hay más Porque cerrar No van a cerrar ustedes No, no, sí No Mire En todo lo que dice Hay cuestiones Que son ciertas Y medias verdades Quiero decir Usted me compara al IBI Pero no me compara al IAE Nosotros tenemos Poca recaudación en IBI Poca recaudación relativa En relación a que tenemos Un IBI bajo Y a nosotros nos parece bien Pero tenemos una recaudación Muy por encima Y aquí están los datos En relación a lo que recauda La media de municipios españoles Recauda un 5,3 por 30 Y 3% de IAE Y nosotros recaudamos el 25,22 Entonces Las comparaciones Hay que hacerlas con todo Las comparaciones Hay que hacerlas con todo Y nos parece bien Si tenemos muchos ingresos Por el IAE ¿Por qué tenemos que sangrar A la gente con el IBI? ¿Por qué tenemos que sangrar A la gente con el IBI? Y usted me dice No sé por qué me dice Por qué me dice Que los impuestos bajos Aumentan Aumentan la recaudación Porque sí A medio plazo Aumenta la actividad económica Y aumenta la recaudación Si el IAE se mantiene bajo Pues es más fácil Que se asienten empresas Si el IBI Y los impuestos A las familias Se mantienen bajos Aumentará el consumo Porque tendrán Mayor dinero disponible Si por ejemplo Lo de las terrazas Que dice usted Que sube el 15% Solo no Sube entre el 15 y el 25 El 20 en la ¿Cómo que no? 15 y 20 En las zonas peatonales El 20 15 más 5 Más 5 en las zonas peatonales Y después el 25 en las cerradas Bueno, hombre Aquí está Mira Bien Ahí lo tengo Quiero decir que Cuanto menos la gente Tenga dinero disponible Y las empresas Menos actividad económica hay Y menos se recauda Si cuál es el problema De España Ahora mismo Ese Entonces ustedes Están abogando por ese Pero es que el problema El problema De que el Partido Popular Haya tenido que tomar Medidas que no estaban En su programa Está muy claro Lo comprende todo el mundo Lo comprendieron los gallegos Hace poco Lo comprendieron los gallegos Hace poco Pero no los vascos Los vascos también Puesto que Izquierda Unida No sacó nada Y el PSOE perdió Tres diputados Y nosotros perdimos Tres solo Con la irrupción de Bintu Pero ustedes sacaron Un buenísimo resultado ¿No? En el país vasco Los tiene Beiras Hombre Vosotros estáis ahí De adjuntos Vamos a ver Oiga Ya vale ¿No? Beiras Beiras lo sacó ¿O no es cierto? No íbamos en coalición ¿Eh? Pues Izquierda Unida Nunca sacó nada en Galicia Pues entonces Usted no tiene nada En ningún lado Bueno Vamos a ir a centrarnos Porque después me llama A los cinco minutos Sí, sí Mire El IVA El IVA subió el 11% La recaudación A pesar de que bajó el consumo Pero subió la recaudación ¿Cómo me dice que bajó la recaudación? Ay, pero Bajó el consumo Pero subió la recaudación Con lo cual Aminoró el déficit público ¿Cómo me dice? Me dice cada cosa Que a veces a mí me dejan Me dejan estupefacto ¿No? Quiero decir Incumplir las leyes Dice que se estaban incumpliendo Las leyes Con lo de las plusvalías Etcétera, etcétera Mire Las leyes Si vamos al incumplimiento De las leyes Nuestras tasas Salvo por el subterfugio De razones sociales Están todas incumplidas Porque ninguna Cumple Ninguna Costean los servicios Es decir Estamos incumpliendo la ley Flagrantemente nosotros Y sospecho que el 90% De los ayuntamientos Solo por el subterfugio De que son cuestiones sociales Lo podemos meter En esa coletilla ¿No? Entonces, bueno Lo del cumplimiento De la ley Sería muy Muy discutible ¿No? Y después Quiero hacer Anotaciones De la coherencia ¿Eh? Dicen Ya está claro Que no van a rescatar El servicio de limpieza Van a mantenerlo privatizado Hoy es una noticia Buena Si estuviera la prensa Lo publicaría ¿Eh? Van a mantener privatizado El servicio de limpieza Cuando toque No, ya ha dicho La alcaldesa Que dada la situación económica Es imposible rescatarlo ¿Eh? Ahora Cuando el PP recupera La situación económica ¿Dentro de diez años? No, no Diez años Diez años no quedan ¿Eh? Hombre, no Bueno, pues siete Ocho Todavía queda muchísimo Señor Quiñones En cualquier caso Que no se entera de nada Resulta que para ustedes Es válido Es válido Es válido Decir que la herencia recibida Les impide, por ejemplo Rescatar Una cuestión muy suya Para lo público Un servicio privatizado Pero para el gobierno De la nación No le admiten Que el déficit público Muy por encima De lo que en teoría Iba a encontrarse el gobierno No obligue a tomar medidas Que no estaban en el programa electoral O sea que Lo suyo De la privatización de servicios En contra de eso Que es la esencia de lo suyo Justifican que no van a rescatar Porque se encuentran En una situación económica Dificultosa Y resulta que para el PP No vale Que el déficit público Tres puntos por encima De lo que el PSOE Decía que iba a dejar No justifican Que se haya que tomar Medidas de emergencia Vamos Es que eso Eso es la coherencia ¿No? Como la coherencia De aquí Subir los impuestos El 23 o el 60% Dependiendo que tal Y en Avilés y en Corvera Que hay otro sistema Otro sistema fiscal Pero hay por ejemplo El impuesto de vehículos Pues no No está tan desequilibrado No, no, no tanto En absoluto Y allí no quieren más Que se suba el IPC ¿Eh? Incluso congelaciones ¿Eh? Claro Claro Pero que allí no gobiernan Por favor no establezcan de algo Y están en la oposición Y allí son totalmente coherentes ¿No? Entonces Bien Yo insisto Que decir Las ordenanzas son las que son Las han negociado Con quien las ha negociado Insisto Que la responsabilidad De que el ayuntamiento Esté como está Es de Es de los que gobernaron En la legislatura pasada ¿Eh? Aparte de las causas generales Y di Más que datos suficientes Y podría dar alguno más De dónde se tiró el dinero Y en qué ¿Eh? Injustificadamente ¿Eh? Y por qué cuando el Partido Popular Salió del gobierno Había 5,5 millones En préstamos En los bancos Y ahora hay casi Del orden del 10 Si sumamos lo de la mina de Arnao ¿Eh? Porque los servicios de intervención Advertían que los fondos FEDER Pagan tarde mal Y a veces nunca Nunca no Pero sí tarde y mal ¿No? Y ahora estamos en una situación De urgencia de tesorería Entre otras cosas Por esa situación Y cuando nos lo recibamos Habríamos pagado Una serie de intereses Que nadie nos lo va a devolver O sea que tampoco Era tanta panacea Señor Quiñones Y teniendo dificultades Llevan ustedes Paralizando y ordenando Paralizando y ordenando En 5 días Paralizar la obra En mayo fueron Al contrario De lo que informaban Los técnicos municipales Ya está bien Señor Quiñones De demagogia Y de echar porquería A los demás Cuando tienen ustedes Bastante ¿Con qué callar? Ya está bien ¿Eh? Ya está bien Ese edificio Está muy bien El juez falló Se saltó el plan general La señora magistrada Por donde le pareció Plan general Es ley Hizo la pirueta Sin argumentación ninguna No dio valor A los informes De los técnicos municipales Y sí dio valor Al informe Del aparejador Del empresario Los vecinos También fueron a contencioso También les tapaban Las ventanas También les quitó La razón También tuvieron que pagar Y daños y perjuicios Que tome nota El vecino Ese edificio Sigue cerrado Ha perdido mucho Sí El retraso Del precinto El precinto Lo llevó A un contencioso Este señor Y el juez Se lo mantuvo Y le dijo Que el precinto Quedaba Hasta que hubiera sentencia Por lo tanto Sería el ministerio Que tendría que indemnizar Que fue el que le mantuvo El precinto Daños y perjuicios El edificio sigue cerrado Ha perdido mucho Y si eso fuera Como ustedes lo cuentan Ya estarían en el juzgado Denunciándome Por prevaricación Y por hacer lo contrario De lo que dijeron Los técnicos Así que basta De demagogia Porque no se lo voy a consentir Ya más Ya estoy cansada Y solo van a hacer daño No podía hacer presupuestos Se lo hacían a nosotros Se lo hacían a los vecinos De Castellón En cuanto Ganamos el pleito Y se cobró El IAE Moción de censura Ya había dinero Ya se podía gobernar Y no hemos tocado el IAE Que cierran todos los días Gracias a su maravillosa Política Estatal Así que mire Señor Quiñones Ya está bien Y siempre está Tiran el dinero Tiran el dinero Oiga, diga Según mi opinión Es que parece usted Dios El único que tiene aquí razón Y que las cosas son Como son Son como lo dice usted Diga Según mi opinión ¿Quién es usted Para juzgar Que esto es una basura Lo otro No tengo ese atrevimiento Según mi opinión No Punto Se acabó Tengo la verdad absoluta Ni muchísimo menos Y esto me recuerda A una frase De un amuno Que decía Fíjate que tonto será Que dice que lo sabe Todo, todo, todo Yo no sé nada Yo aplico lo contrario Solo sé que no sé nada Señor Galán Y finalizamos Yo no me mentí nada más Para aclarar Algún punto Quedó por ahí perdido Respecto A nosotros Nosotros hemos trabajado Con Izquierda Unida No hemos negociado nada Pues estoy diciendo Que nos llamaron a negociar A nosotros nos llamaron a trabajar Que fue lo que hicimos Hay que diferenciar un poco La puntualización De la cosa Nosotros hemos apoyado No por partidismo Sino por necesidad Y por los tiempos En que estamos ahora mismo Que son tiempos muy difíciles Para este ayuntamiento Por eso también Hemos decidido el apoyo También habló Del déficit Que cuando llegó el PP Que era el 6,3 Y aquel 8 El 0,3% Era el déficit De administración central Eso es verdad Y el 6% Era de comunidades Y ayuntamientos De ayuntamientos Era el 2,8 Y el resto De las comunidades ¿Qué pasó? Que cuando llegó el Rajoy Y bien hecho Cuando pidió cuentas Las autonomías Resulta que el déficit Era mucho mayor De lo que habían dicho En su día Eso también es verdad No hay nada Que decir Oye, si subía el 8% Pues mala suerte Subía el 8% Porque las autonomías No hicieron bien los deberes Y respecto a la ayuda A domicilio Yo quiero entender Que aquí en Castillón Hay ciudadanos Dependientes Y no dependientes Que hay que diferenciar De nosotros Y concretamente Y yo me gustaría Que ustedes concretaran Cómo haríamos Al día de hoy En la subida Esa Porque ¿A quién ayudaríamos más? ¿A quién quitaríamos más? Es que es muy complicado De hecho Estudiamos dos días Dándole vueltas A esta A esta tasa Y bueno Al final Al final La decisión La tomó El concejal De su interrupción Porque éramos incapaces De llegar a De buscar la solución Que no afectara A la mayor parte De la gente Y mirando bien Si el Partido Popular Quitó A Asturias 140 millones Para el tema De servicios sociales Ya me contará usted Si nosotros No tenemos que hacer O ayudar O contrarrestar El Principado Tiene que contrarrestar Ese dinero Para que los ayuntamientos Podamos hacer esa ayuda Y es lo que intentamos Tenemos que subir La tasa Porque La parte Que nos queda El Principado No nos cubre A poder pagar A la empresa Que está contratada Y es así de fácil No es nada Difícil Comprender Lo que hemos hecho Yo creo que El limpiezamiento Vuestro De que Porque vos llamaron De segundo plato Que no estáis de acuerdo Yo creo que Tienes que Recapacitar un poco Y hoy intentar Colaborar un poco En estos momentos Estoy diciendo En estos momentos puntuales No quiere decir Que en toda la legislatura Como nosotros hemos hecho Yo creo que Yo viendo además En la cuenta del Principado Que aprobaran los presupuestos Gracias al apoyo Del PP Del PSOE Y el PP Y el PP no lo apoyó ¿Sabe por qué? Porque estaban desconformes Con la tasa No, con la Con una partida Que había para informar Para mejorar La página web Del Principado Como era mucha cantidad Que bajarla En estos Por eso votaron Estos Estuvieron Ya me diga ¿Por qué cosas Tan puntuales No tomar la decisión De apoyar a un gobierno? Pero el Principado Las tiene Nosotros Bien No va a cerrar usted Si le doy la palabra Va a intervenir La señora Yasmina Vale Le doy un minuto Y después Pues Señora Yasmina Bueno Yo solamente voy a aclarar Tres cosinas Muy rápidas Y ya que me pide Ejemplos Yo le voy a hacer Le voy a decir Un ejemplo Vale Nosotros por ejemplo En la oficina técnica Tenemos Un grupo de personas El número Es Uno determinado No importa si son Catorce Quince Dieciséis Por ahí suelen andar Creo ¿no? Usted lo sabrá mejor ¿Me puede decir Cuántas licencias De otras mayores Han dado este año? ¿Y por qué Se han contratado Adicionalmente técnicos? Por ejemplo Lo digo por el hecho De analizar los gastos De manera En correlación Con los ingresos Le pongo este ejemplo Le podía poner más Pero le pongo este ejemplo Ya directo ¿no? Por acortar Ha dicho también Que nosotros Que los fondos FEDER Que están perjudicando A tesorería municipal Yo estoy de acuerdo Pero no tanto Como usted pretende Informarnos a nosotros Porque se ha pedido Un crédito En base a certificaciones Y que prácticamente Está utilizado Con lo cual Por una parte Los fondos FEDER No nos han llegado Pero por otra parte Nosotros hemos ido A la financiación Para adelantar ese dinero No en el total Lógicamente Pero en una parte importante Con relación Al remanente De un millón doscientos Doscientos mil euros Que está En tesorería O en los bancos Lo ha mencionado El señor Quiñones Y yo digo Que eso es ficticio Y no es ficticio Por el hecho De que materialmente No estén allí Sino que es ficticio Porque hay unas responsabilidades Que nosotros tenemos Que acometer Unas Ya inmediatas Y otras Con posibilidad De que surjan Debido a los temas Jurídicos Que tenemos entre manos Que yo ya no voy a entrar Si son responsabilidades De uno u otro Sino que son hechos Reales que están ahí Que en un momento determinado Puedan hacer Que esa tesorería O ese remanente Sea ridículo Entonces Eran las puntualizaciones Tengo más Pero bueno Tampoco quiero extenderlo Porque es repetirse Muchas veces Sobre lo mismo Y llevamos así Bastante tiempo ya Gracias Sí, a ver Sobre lo primero El estudio de costes De la oficina técnica Insisto En que en el expediente Que está aquí Además Que viajaba a pleno Está el estudio de costes Hecho De la oficina técnica De cara a las licencias urbanísticas Y como le expliqué El tema de De las escuelas infantiles Ocurre exactamente lo mismo Con la oficina técnica Es decir En el tema de costes Viene establecido El coste de personal El coste de mantenimiento De la oficina técnica El material fungible Todo Viene como costes Y luego viene un estudio Detallado De cuántas licencias Por años Se han hecho Es decir Se analiza el servicio Y los ingresos Que se han obtenido Fruta de esas licencias Por eso La licencia urbanística El año pasado Venía establecido Que no se debería de subir Por eso El año pasado Se subía solamente El IPC En las licencias urbanísticas Y este año Se sube el IPC Aunque Ha bajado El nivel de ingresos De la oficina técnica Porque no se están llevando a cabo Tantas licencias urbanísticas De hecho Ya lo dije En la intervención Que había descendido 300.000 euros Entonces Sí que se podía Haber subido Este año La cuota De las licencias urbanísticas Pero atendiendo A que estamos En un momento De crisis De la construcción Hemos decidido No grabar En exceso Ese sector Y por eso La propuesta De este año Es el IPC Pero si usted Hubiera leído El estudio de costes Que está en el expediente Se hubiera dado cuenta De lo que dice Y cómo está eso Hecho ese estudio de costes Y por supuesto Está en los diferentes años Sí, sí viene El número de servicios Y el número de licencias Que se han hecho Año tras año Bueno Yo me acaba de decir Que si se aparecían Las licencias urbanísticas Que se habían desarrollado Mayores, menores Y tal Yo le estoy diciendo Que sí Que aparecen en el estudio Una media de las licencias Respecto Al tema De remanente De tesorería Ligado a los fondos FEDER Sí es verdad Que se pidió Un factoring De un millón novecientos De lo que se ha dispuesto Un millón seiscientos Pero recordemos Que los fondos FEDER Ascendieron a cinco millones y pico No se ha dispuesto Un millón novecientos Un millón seiscientos Pero de un millón Seiscientos Hasta cinco millones y medio Que tenemos ya pagados Prácticamente Pues es un dinero Que tiene que poner Al ayuntamiento Y hemos recibido De los fondos FEDER Muy poco No, hablo de factoring Hablo de factoring De factoring No me establezcan diálogo Por favor No Le estoy diciendo Que el remanente En este caso Que sí había un factoring Utilizado para FEDER Pero que hasta ahí Hemos tenido que adelantar Un dinero Que no hemos recibido Y que depende de Europa Y que nos lo tienen que dar Que no lo hemos recibido Y el millón doscientos Que dice que tenemos Como reserva Sí está Y está ahí Son tres meses De pago de nóminas Aproximadamente Y dice usted Claro Y además No lo he comentado antes Pero tenemos Quinientos y pico mil euros De bajas voluntarias Recuerden que hemos bajado Un millón En este año De gasto corriente Y de personal También En total Un millón de euros Hemos bajado En este año Y de esas bajas voluntarias Que hemos hecho De las diferentes áreas De este ayuntamiento Y desde el gobierno Todavía hay disponibles Casi medio millón de euros Que no se han tocado A día de hoy Si tenemos ese colchón También por ahí Entonces Ese colchón Se podía utilizar Para pagar Lo de Fran asesores Sin tocar el millón doscientos mil Así que insisto No me dan miedo Y aparte Lo de Fran asesores Pueden tener diferentes alternativas Sin tener Que económicamente Soltar nada Porque además Se puede demostrar Que Pues que haya un pago Fraccionado En diferentes ejercicios Se puede compensar Con otras cosas Es decir Hay otras vías Que se van a estudiar Y que no tienen que redundar En un problema De liquidez En este ayuntamiento A nivel de tosorería Entonces No adelanten acontecimientos Ya veremos Cómo se hace efectivo Esa sentencia Que por supuesto Si está ahí Hay que acometerla Insisto Si tuviéramos Las tasas Y los impuestos De otros ayuntamientos Que tenemos alrededor No estaríamos subiendo ¿No? Estaríamos subiendo Si tuviéramos Las tasas Y los impuestos De los otros ayuntamientos Y en la viñeta Tampoco nos quedamos Por encima De los otros ayuntamientos Señor Quiñones Entonces Mire las tasas bien Que no estamos haciendo Nada Que esté Fuera de lugar Y ponemos A los ciudadanos Y ciudadanas de Castrillón En la misma medida Que el resto Está el estudio comparativo Que el año pasado Les dimos en octubre Donde se señalaba Que la carga impositiva Por habitante En este ayuntamiento Es de 700 euros Aproximadamente al año La media En los municipios De 20.000 habitantes Que es nuestro rango Es 900 y pico Entonces Estamos recaudando Por ciudadano Menos De lo que hacen Los ayuntamientos De nuestro tamaño Con lo cual Tenemos recorrido fiscal Y ustedes Que atienden A la homogeneidad En este caso No están No están siendo coherentes Entonces Ustedes No deciden Apoyarnos ¿Vale? Están en todo su Están en todo su derecho Están en todo su derecho Bien ¿Votos a favor? Ocho izquierda unida Tres PSOE Uno no ha escrito Votos en contra Tres foros Cinco PP Un minuto de receso Por favor Vamos a A continuar Silencio por favor Señor Garrido Silencio por favor Silencio por favor Ya ya Vamos a renaudar el pleno Sí En este momento Se ausentan El señor Benito Y la señora Zapico Bien Siguiente punto Expediente 1470 Barra 2012 Ordenanzas Ordenanzas Fiscales y no Fiscales Del patronato Municipal De cultura Ejercicio 2013 La propuesta de acuerdo De la concejalía Delegada De Hacienda Patrimonio Y Especial De cuentas De 19 de octubre En apartado dispositivo Dice lo siguiente Aprobar provisionalmente La modificación De las siguientes Ordenanzas Propuestas de modificación Incluidas en el anexo 1 Que obra en el expediente Ordenanza número 404 Del precio público Por la prestación De servicios consistentes En la cesión De espacios En el centro cultural Valley Y ordenanza 401 Reguladora del precio público Por la prestación De servicios Y realización De actividades En el centro cultural Valley Organizados por el Ayuntamiento Y sus organismos Autónomos Segundo Aprobar provisionalmente El texto refundido De las ordenanzas indicadas En el que se incluyen Las modificaciones A que se refiere El apartado primero Textos íntegros Que se incluyen En el anexo 2 Que obra en el expediente Y tercero Someter información pública Al presente acuerdo De conformidad con lo previsto En el artículo 49 De la ley 785 De 2 de abril Reguladora del régimen local Durante el plazo De 30 días Mediante exposición En el tablón de anuncios Y publicación En el boletín oficial De la provincia Y en uno de los diarios De mayor difusión Plazo durante el cual Los interesados Podrán examinar El expediente Y presentar las reclamaciones Que estimen oportunas Bien, como está debatido Vamos a pasar a la votación Y luego les doy el turno De la explicación de voto ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida 3 PSOE ¿Votos en contra? 2 Foro ¿Abstenciones? 4 PP Y una no ha escrito ¿Alguien quiere Explicación de voto? Bien Sí Nosotros en este caso Consideramos que Bueno, son explicables Las reformas Que se plantean En 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 estas cuestiones Y como Bueno Son No son No tenemos Grandes objeciones Pues Podemos Nos hemos Sostenido Recuerdo siempre Que nuestra extensión En cualquier caso Siempre garantizaría La aprobación De las De las Ordenanzas Siguiente Siguiente Punto Expediente 1705 Barra 2012 Grupo Municipal Foro De Ciudadanos Moción Por el ejercicio De acciones De responsabilidad Civil Por daños Y perjuicios Ocasionados A la Fundación Niemeyer Sobre este punto La Se da lectura Primero A la A la A la moción Presentada Por Foro Ciudadanos Y después A las Dos enmiendas Presentadas Una Presentada Por el Grupo Municipal De Ciudad Unida Y otra Por el Concejal No Escrito De Oropoz En primer lugar La moción Perdón No, yo tengo la moción Primer No Yo lo tengo bien Ah, dice que nosotros Somos afortunados Lo tenemos bien Y ustedes Al revés La moción De fecha 25 de octubre Del 2012 Presentada Por Foro Dice lo siguiente La Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer Fue constituida En escritura pública El 29 de diciembre Del 2006 Con el objetivo Tal como se recogen Sus estatutos fundacionales De convertir El Centro Cultural Niemeyer De Avilés En uno de los principales Motores dinamizadores De la vida cultural Social Y económica Del Principado Contribuir A la promoción De la cultura Luchar contra La pobreza Fortalecer Los derechos humanos Reducir Las desigualdades Y reforzar La cohesión social En la actualidad Nos encontramos Con que un proyecto Esperanzador Para todos los asturianos Especialmente Para Avilés Y Comarca Se ha convertido En un desastre Al que notablemente Ha contribuido A la nefasta Irregular gestión Y administración económica Por parte de su equipo De gobierno Con incumplimientos Formales graves Y generación De una deuda De 2.400.000 euros Desde su creación Y lo que es peor Tratándose de dinero público Recién descubierta La deuda Según un informe De administrador Concursal Es conocida por todos Los ciudadanos A través de los medios De comunicación Son varios los incumplimientos Observados en el transcurso De estos años Referidos a los siguientes aspectos Las cuentas De todos los ejercicios Se han aprobado Fuera del plazo legal Establecido en la ley De fundaciones 50.2002 De 26 de diciembre Y en los propios Estatutos de la fundación Y por lo que se refiere A las cuentas Del año 2011 Ni tan siquiera Se han presentado Entre el patronato Para su aprobación Tal como Preceptivamente establece El artículo 25 De la mencionada ley Por su parte La ley 49.2002 De 23 de diciembre De régimen fiscal De las entidades Sin fines lucrativos Y incentivos fiscales Al mecenazgo En su artículo 3 Impone como requisito De las entidades Sin fines lucrativos Por el especial régimen fiscal Que tienen Entre ellas las fundaciones Cumplir la elaboración Y rendición de cuentas En el plazo Procede a indicar Que el incumplimiento De lo anterior Determinará para la entidad La pérdida De todos los beneficios fiscales Pues el artículo 14 Establece literalmente En su apartado 3 Lo siguiente El incumplimiento De los requisitos Establecidos En el artículo 3 De esta ley Determinará para la entidad La obligación De ingresar la totalidad De las cuotas Correspondientes al ejercicio Que se produzca El incumplimiento Por el impuesto De sociedades Los tributos locales Y el impuesto Sobre transmisiones Patrimoniales Y actos jurídicos documentales De acuerdo con la normativa Reguladora de estos tributos Junto con los intereses De demora que procedan Cabe mencionar también Respecto a la memoria Parte integrante De las cuentas anuales De la fundación Que aparece incompleta De la revisión Correspondiente Al ejercicio de 2010 Último aportado Se deducen varios Incumplimientos legales En su obligación De proporcionar Una información Necesaria Y suficiente Referidos Al grado de cumplimiento De las condiciones Impuestas En las concesiones De subvenciones A la falta De aportación documental Que permita conocer La naturaleza Y el vencimiento De los derechos De cobro Que la fundación Recoge en el activo De sus balances Así como Con los saldos Pendientes de pago A la ausencia De información Sobre la tesorería De la entidad Salvo los importes Totales Entre las partidas De gastos Consta La que denomían Gastos de proyectos Sin detallar Los espectáculos Y los conceptos De los gastos Por lo que resulta imposible Conocer el destino De partidas Relevantes De gastos Y el coste De cada uno De los espectáculos Organizados por la fundación Otros incumplimientos Formales graves Que se han detectado Son los modelos De cuentas Anuales Presentados En el registro De todos los ejercicios Sin firma En todas sus hojas Del secretario Del patronato Con el correspondiente Visto bueno El presidente Y sin la información De la relación De los patronos Asistentes A la reunión En que fueron aprobadas Y sin la indicación Del sentido de voto De los firmantes No se presenta Inventario de cierre Del ejercicio correspondiente Ni se incorpora El plan de actuación Que debería haber sido Aprobado por el patronato Y remitido al protectorado En los últimos tres meses Del ejercicio Además de lo anterior Resultan relevantes Los sueldos A los altos cargos Desproporcionados Teniendo en cuenta El carácter Y los fines de la fundación Así como el blindaje De contratos No supeditados A la finalización De contrato Sino a la revocación De tales por votación De al menos dos tercios Del patronato Y a asunción De atribuciones Que no les corresponden Que no les correspondían Contraviniendo una vez más La ley de fundaciones Y los estatutos vigentes A todo ello Y considerando La preocupante situación económica Por la que atraviesa Actualmente la fundación Conviene añadir Varios datos Comprendidos En el informe provisional Del administrador concursal Y los conocidos A través de los medios De comunicación De los que se deriva Que las cuentas presentadas En los años anteriores No reflejaban La verdadera situación Económica y patrimonial De la fundación El informe emitido A los acreedores Refleja que la deuda De la fundación Es de 2.382.193 euros Frente a los 1.600.000 Millones de euros Que reconocía la entidad Y que el valor De los bienes De la fundación Es menor que el declarado Representando este Menos del 50% De la deuda De la entidad cultural 1.045.383 euros De los cuales 210.000 Corresponden a activos Cuyo valor De realización Es nulo La lista de acreedores Está conformada Por un total De 148 firmantes Provenientes De diversidad De sectores Muchos de ellos Pequeños Y medianos Empresarios De la zona La fundación Tendrá que pagar La mitad de la deuda 1.2 millones de euros Según siempre El informe provisional Del administrador Concursual En un periodo máximo De cinco años Además El juez Abrirá pieza De responsabilidad A no ser Que la entidad Se comprometa Al menos A pagar el 66% De la deuda 1.6 millones En tres años Cuyo convenio Tiene que recibir El visto bueno De los acreedores Que sumen Más de la mitad De la deuda Los representantes De las tres entidades Públicas fundadoras De la entidad Ya han anunciado Públicamente Que cubrirán Los gastos De dichas deudas Y seguramente En la misma proporción En la que hicieron Su aportación inicial A fondo fundacional 50% Principado de Asturias 25% Ayuntamiento de Avilés 25% Puerto de Avilés La consejera De Educación Cultura y Deporte Lleva anunciando Desde el pasado mes de junio La presentación De los resultados De la auditoría Correspondientes Al ejercicio 2011 Encargada por el Principado de Asturias Y el plan de viabilidad Vinculado a la apertura De un concurso De acreedores Los datos anteriores Reflejan La negligente actuación De los gestores responsables De la administración De la fundación Oscar Niemeyer Con un evidente Desplifarro Y falta de transparencia En la gestión De fondos públicos Apartándose De sus fines fundacionales Circunstancias Que han originado La situación actual La deuda Ha sido generada Y ocasionada Por una gestión Negligente De dinero público Y tratando de evitar Que dicha deuda Acabe pagándose otra vez Con dinero público Es decir Que acaben pagando A todos los ciudadanos El grupo municipal De Forofac Propone al pleno Del Ayuntamiento de Castillo En la aprobación De los siguientes acuerdos Primero Instar al Gobierno Del Principado de Asturias Para que se ejerciten Las acciones De responsabilidad civil Frente a los patronos O sus representantes Por los daños Y prejuicios Acosemeados A la fundación Niemeyer De acuerdo con lo establecido De la ley 50 barra 2002 De la ley 50 barra 2002 De fundación Segundo Instar al Gobierno Del Principado de Asturias Para que se ejerciten Las acciones De responsabilidad civil Frente al director Y al secretario De la fundación Niemeyer En los años Que se generó La deuda Al ser responsables De la misma Por la actuación Negligente De acuerdo con lo establecido En el artículo 1902 Del Código Civil La enmienda Presentada por el Grupo Izquierda Unida El 29 de octubre Del 2012 Dice lo siguiente Propone la modificación De la moción Presentada por foro En los términos siguientes Del punto primero Quedaría reactivado De la forma siguiente Primero El Pleno Del Ayuntamiento De Castellón Insta al Gobierno Del Principado de Asturias En el supuesto De que los datos De la auditoría Encargada por la Administración Autonómica Y los que se deriven De los informes Emitidos por la Administración Concursal En el procedimiento judicial En trámite Así lo aconsejen Y en su doble condición De patrono Y administración Encargada del protectorado Sobre la fundación Niemeyer Al ejercicio De las acciones De responsabilidad civil Entre los patronos O sus representantes Por los daños Y perjuicios Ocasionados a la fundación Niemeyer Todo ello de acuerdo Con lo establecido En el artículo 17.3 De la ley 50 Barra 2002 De fundaciones Del punto segundo Que quedaría reactado Como sigue Segundo Igualmente se insta En el supuesto Que los datos De la auditoría Encargada por la Administración Autonómica Y los que se deriven De los informes Emitidos por la Administración Concursal En el procedimiento judicial En trámite Se lo aconsejen El ejercicio De acciones De responsabilidad civil Frente al director Y al secretario De la fundación Niemeyer En los años Que se generó La deuda Por actuación negligente De acuerdo Con lo establecido En el artículo 1902 Del código civil Y por último La enmienda Presentada por el concejal Don Teodoro Pozo Que es de inclusión De lo siguiente Que a las responsabilidades civiles Demandadas en los puntos Primero y segundo De la moción De Foro Asturias Se incluye la petición De responsabilidades penales Si las hubiere Encomendando esta tarea A la Fiscalía Anticorrupción Dándole el traslado De todo el expediente Referente A la fundación Niemeyer Sí, señor De Margo Bueno, nosotros Con relación A las primeras enmiendas Que planteó El grupo de gobierno Estamos totalmente De acuerdo Con ellas Y Con relación A la segunda Tengo que decir Que Bueno No No es potestad En un concurso A creadores De nadie A establecer Una responsabilidad penal Sabo El propio Administrador concursal Derivando al juez El informe Que tiene oportuno Por eso dice En el escrito Que además El juez Habría pereza De responsabilidad A no ser Que la entidad Se comprometa Al pagar al menos El 60% De la deuda Cosa que tampoco Es óbice Porque aunque Pagan el 66% De la deuda En el caso De que A través del análisis Del administrador concursal Se deriven Responsabilidades penales El juez Ya actúa de oficio Con lo cual No tiene sentido La enmienda Segunda La primera sí Porque bueno Nosotros entendemos Que la auditoría Aportará Al administrador concursal Más información Y sobre todo Al juez Son dos puntos de vista Que se complementan Pero Insisto La responsabilidad Que se puede requerir Desde este punto Es civil El administrador concursal Y el juez Es el que te deriva De las responsabilidades penales En función del estudio Que haga Sobre las cuentas De la Concursada Bien Si Si señor Ríos Si Buenas tardes Nosotros No íbamos a entrar En la exposición De motivos Pero porque Compartíamos Lo que es Los acuerdos Que pretendía Lo único que pretendemos Con la enmienda Es aboguardar Pues la Presunción de inocencia De los presuntos implicados Entonces yo le pediría A Pozo Que Señor Garrido Vamos a ver Si el portavoz Si el portavoz De foro Dice que admite La enmienda De Izquierda Unida Se puede votar La enmienda O sea Lo que es la moción Con la enmienda Quedaría así Entonces Si obtiene Mayoría Ya no procede La votación De la otra enmienda Ya decae Por sí sola Me acaba De informar El secretario A Pozo Vamos a ver Si votamos No, no Si se puede votar Igual Lo que ocurre Es que el portavoz De foro Dice que asume La enmienda De Izquierda Unida Si votamos La primera Ya decae La otra Si esta sale Por mayoría La otra Ya no procede La votación Es lógico Pero antes Bueno Le vamos a dar La palabra Al señor Pozo Que la ha pedido Buenas tardes A todas Y a todos En lo que me baso Para poner La enmienda Es que Son palabras Del ex consejero De FAC Juan Vega Que dice Que la fundación IMEIR Es de manera Indubitable Una fundación Pública Convertida en privada Por una maquinación Ilegal Por lo tanto No procede aquí La aplicación De concursos De acreedores Sino la depuración Penal De las responsabilidades Por la realización De fondos públicos De los protagonistas De esta historia Y la reclamación Patrimonial personal De lo malversado Era la puntualización Por la que Añadí El tema Bueno Si les parece Procedemos A la votación Con la primera enmienda De Izquierda Unida Votos a favor Votos a favor Ocho Izquierda Unida Dos Foro Uno No Tres en contra ¿No? Tres PSOE en contra Cuatro PP A favor Dos Foro Uno No Ascrito Y Ocho Izquierda Unida A favor Y tres En contra PSOE Por lo tanto Queda aprobada Y la otra enmienda Decae Sí, señor Quiñones Bien Nosotros hemos apoyado Esta Esta moción Porque bueno Nuestro partido Siempre ha estado De acuerdo Con depurar Responsabilidades En el Niemeyer Como en cualquier Otro organismo Público O semipúblico Que haya sospecha De irregularidades En ese sentido Recuerdo que esta semana pasada En la Junta General del Principado Se aprobó A propuesta precisamente El Partido Popular La formación de una comisión De investigación Sobre el caso Somos conscientes Y lo que abunda No daña De que si realmente En la Junta General del Principado Se ha aprobado Esta cuestión Y incluso en el Ayuntamiento De Avilés Creo que también Se ha aprobado Una iniciativa Y son los principales Organismos Implicados Junto con el puerto Y los socios privados De la Fundación Que realmente Son los indicados Para proponer Este tipo De actuaciones Por lo cual En nosotros Está el sentimiento De que esto Redunda Pero que no añade Nada O no añade Muy poco A lo que ya está En marcha Y además Por las instituciones Directamente implicadas Entonces nosotros Hemos votado a favor Porque obviamente No estamos en contra De esta situación Y lo demostramos Con la propuesta De esa comisión De investigación La Junta General del Principado Que se va a poner De forma inminente En marcha Pero también Nos parece Que bueno Que si ya estaba Esto sustanciado En otros ámbitos En los directamente Implicados Tampoco pasaba nada Porque el Ayuntamiento De Castrillón No se pronunciara En este sentido Puesto que ya hay Pronunciamientos De los entes Implicados En la misma línea De esta moción Pero bueno Como digo Nosotros como lo que abunda No daño Por eso lo hemos aprobado De todas formas Señor Galán Bueno Del foro A veces hay que pensar Lo que se dice Acabo de decir Anteriormente En el debate anterior De que un ayuntamiento No tiene que ver con otro Y si no Usted presenta aquí Una moción Que tiene que ver Con el ayuntamiento De habilidades No con lo nuestro Pero bueno Así Desde el Partido Socialista Estamos convencidos Y convencidas Que el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer Debe ser Uno de los ejes Que vertebren Nuestro poder turístico Cultural Y de promoción De la comarca Por eso Desde las elecciones Del mes de mayo Del presente año El Gobierno del Principado Está dando los pasos Necesarios Para normalizar La situación económica De la Fundación Y poder así Recuperar la proyección Y la actividad del centro La Fundación Inició su actividad Antes Años antes De que se inaugurara El centro Para sentar las bases De un proyecto cultural Con esa proyección Internacional Que hemos conocido Y sentar También las bases De la programación Que debían desarrollarse Posteriormente Cuando se puso En marcha el centro Esa inauguración Se desarrolló En abril del 2011 Y debía de haber sido Un punto de inflexión Que lanzara definitivamente Esta actividad En el centro Se enseñó Un intenso programa De actividades Muchas de ellas De producción propia El modelo De gestión Planteado Incluía la incorporación Del capital Del capital Privado Para que poco A poco El centro Dependiese Menos De las aportaciones Públicas Para hacerlo Más sostenible Económicamente Esa fue una decisión Tomada Por los patrones Con el apoyo Mayoritario Del pleno de Avilés El inicio De actividades En el centro Cultural Tuvo un resultado Espectacular De público De repercusión En los medios De comunicación Nacionales E internacionales Con lo cual Consideramos Que eso era bueno Para la hostelería El comercio Y el turismo En la ciudad Consideren La opinión Consideren Que una opinión Que así lo creen Así El conflicto Institucional Planteado Por el gobierno Del foro En septiembre De 2011 Supuso El punto de inflexión Un bloque Administrativo Polémica Y descrédito Fue todo mermando La actividad comercial La caída De la programación Y por supuesto La llegada De nuevos patronos Que pretendían Cambiar aquellos Estatutos Fundacionales Si además Eso estaba vinculado A una polémica Y un descrédito Que estaba generando El gobierno del foro Pues había que entender Que eso era más complicado Cuando hacía Un punto de inflexión Porque la fundación Había cometido Para la inauguración Del centro Importantes Inversiones Como producciones Artísticas Y acciones comerciales Que hubiesen dado Rendimientos Y favorecida La rentabilidad Del centro Si ese bloqueo Institucional No se hubiese producido Fueron en lugar En lugar de plantear Un debate sensato Y sereno Sobre la última reforma Estatutaria Si no le gustaba Tal y como se manifestó Que hubiese permitido Avanzar el objetivo De incorporar Más patronos privados En la fundación Si no os convencía Pueden haber planteado Eso como un debate No hicieron eso Realizaron una acción Agresiva Injustificada Que tuvo como consecuencia La imposibilidad De reunir al patrono Voy a hacer una comparación Cuando una empresa empieza Inicia una actividad Pide créditos Para iniciar Dicha actividad Si no tiene dinero Sobre todo Si va a cometer Importantes inversiones Adquiere compromisos económicos Y para comprar las cosas Necesita el mobiliario Para poner en marcha Su actividad ¿Qué pasaría Si toda esa cuestión Que se hace Con inversión Buscando su amortización Y recuperación De ingresos A medio y largo plazo De repente La empresa tuviera que cerrar O no podía ser Su actividad No se convertiría En eso en deuda Pues eso es lo que Ha conseguido La actuación del foro Ese bloqueo administrativo Del foro Tiene una enorme responsabilidad También Sobre la deuda De la Fundación Y del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer Esa deuda Y esa responsabilidad Es la que está Intentando evitar el foro Con la moción Que presenta hoy Y desde luego Nosotros no la vamos a aprobar Se está a la espera De la auditoría Se la espera mucho Se la espera y mucho Le puedo asegurar Que el Partido Socialista Es el primero que está A la espera De esa auditoría La auditoría Sobre las cuentas De año 2011 Solo se puede hacer Cuando finaliza el año Porque es Entonces cuando se hacen Las cuentas Eso es así Entre las empresas Las cuentas tienen que estar Conformadas Y en un determinado periodo Y después Se hace una auditoría Sobre las cuentas conformadas Con los datos De esos informes Se podrá plantear Un plan de viabilidad Para el centro Se conocerán Se conocerán Entonces Y no antes La información Rigurosa Respecto a la situación Económica De la fundación Y conoceremos La deuda real Y definitiva La información Resultante También nos permitirá Determinar La necesidad Determinar En su caso Exigir responsabilidades Sobre la gestión De la fundación En su caso Será entonces Y no antes Cuando se convoque Un patrono Que analizará La situación Y verá Si existe O no responsabilidades Hay que decir Que quien gobernaba Asturias En aquel momento Y por qué no tenía Que hacer esas cuentas Y las autorías Lo celebradas Hasta entonces Era quien tenía El gobierno de Asturias Ese caso era el foro Con lo cual Decir aquí Que no conocían cuentas Me parece una falta De realidad Y de la verdad En segundo lugar El acuerdo Que se alcanza El 12 de diciembre Porque aquí Se finalizaba el contrato De cesión Del centro Y que estaba cerrado De repente Foro No quiso alcanzar Dicho acuerdo Porque pedía Una auditoría De un mes Que faltaba Antes de diciembre Faltaba un mes Para terminar el año Que pedía una auditoría Sobre lo que quedaba El resto del año Como sabe Todo el mundo La auditoría Primero hay que cerrar Las cuentas Para poder hacer Una auditoría Con esto llevaría A cerrar el centro Por siete meses más Por lo tanto No creo que esta moción Que nos presenta Ahí el foro Busca aclarar nada A mí me parece Que es la misma línea Que ha venido teniendo En los últimos años Una demostración De mala voluntad Que ha tenido el foro Por seguir Por seguir poniendo En tela de juicio El centro de Meijer Yo creo que hay que esperar Como decimos Dos informes De administración concursal Que de aumento Está provisional Y de auditoría Y después Si hay que tomar Alguna medida El patrón El patrón tendrá que tomar La decisión Adecuada Y como decía El portavoz Del PES Es cierto Que la auditoría La ha pedido Tanto el Principado Como el de Unitario de Avilés Y está en ello Por lo tanto Aquí Trae aquí Esta moción No tiene significado Ninguno Porque tampoco Vamos a tener Ningún pueblo de decisión Sobre El estado final Sí señor Temardo Bueno Yo De lo que sé En este aspecto No entiendo Por qué Todo ha derivado A la situación En la cual está El Niemeyer Ahí estoy totalmente De acuerdo Con el PSOE Pero nosotros Cuando estábamos En el gobierno El Principado Lo único que queríamos Era tener claro Las cuentas Y era Digo tener claro Las cuentas Porque es que No existían De hecho Todas estas irregularidades Que estuvimos viendo Todas estas irregularidades Que estuvimos viendo En las cuentas Y que se menciona En el expositivo De motivos No son gratuitas Es decir No se pueden decir Sin ser verdad Y el hecho De que no se firmen Las cuentas anuales En todas las hojas Mi pregunta es ¿Por qué? Que no se sepa Quién votó Y qué votó Mi pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué aparece Un administrador concursal Y dice que hay Dos millones 400.000 euros En números redondos De pufo Y mi pregunta Es ¿Por qué? ¿Por qué el valor patrimonial Si ese dinero Se invirtió En activos Como ustedes dicen Para iniciar la actividad Y solamente esos activos No llegan ni al 50% Mi pregunta es ¿Dónde está el resto? Entonces Todas estas cuestiones Como muy bien dice Y como nosotros aceptamos La propuesta de Izquierda Unida Está bien Que además Estén apoyadas Por una auditoría El hecho de que la auditoría La ha hecho el Principado Yo la verdad Es que no he estado En esas negociaciones Y tampoco sé muy bien Exactamente por qué fue Pero creo que fue Una imposición De UPyD Cuando entró A apoyar al PSOE En el gobierno Del Principado Por lo menos Eso es lo que yo he oído Entonces Al final De lo que se trata Es una cosa Es una cosa muy sencilla Si no hay nada que ocultar No nos preocupemos Si hay algo que ocultar Entonces sí nos preocupemos Pero si no hay nada que ocultar No nos preocupemos Seguramente todo irá bien Mi pregunta es ¿Por qué? Cuando Foro llega Intenta asumir La gestión del Nehmeyer No tienen las cuentas De partida claras Para poder asumirla Con la responsabilidad Que luego durante su gestión Le derivase Pero no con la responsabilidad Anterior Que ni siquiera era conocida No sé si Ahí tengo aquí Por alguna cosa Nosotros no tuvimos En ningún momento Ninguna actitud agresiva La actitud agresiva La tuvo precisamente El Partido Socialista Que cada poco salía Con manifestaciones Poniendo velas Diciendo Con pegatinas Yo apoyo al Nehmeyer Nosotros también apoyamos Al Nehmeyer Y ahora pueden apoyar Al Nehmeyer De hecho están apoyando Al Nehmeyer Porque lo dice También en la exposición De motivos Ya se han apurado A que ese pufo Lo van a cubrir Lógicamente Entre las tres partes fundacionales ¿Por qué? ¿Por qué no aclararlo Y asumirlo Y ver exactamente El por qué Este desfase? Entonces nosotros Nunca hemos tenido Una actitud Simplemente Nada más que Informativa Nada agresiva Porque como usted puede entender En el traspaso de poderes Nosotros queríamos tener O queríamos tener En su momento Claro Qué es lo que estábamos asumiendo Por lo demás Sí es verdad Nosotros somos culpables De todo Es decir Nosotros estuvimos Ocho meses En el gobierno del Principado Y si llegamos a estar Como ustedes Veinte años O no sé cuántas legislaturas Llevan en el gobierno del Principado Pues no sé lo que seríamos Seríamos casi Llevados a A galeras Por decirlo de alguna manera Nosotros tuvimos Ocho meses En los cuales No pudimos hacer Una gestión efectiva Precisamente por eso Propusimos esta moción Y no tengo Más nada que decir Señor Galán Y finalizamos Porque estábamos En explicación de voto Venga Sí, sí Le doy las respuestas Solamente decirle A la señora Tamargo De que si no hubo Yo representarles Vamos a contarles Las declaraciones Que hizo el director de cultura En Avilés Con las expresiones que había Y respecto a la Si hay alguna duda De las cuentas Para eso están haciendo De teoría Cuando la autoría Y la administración Conclusal Toman su decisión De determinación Porque lo que hay Son informes provisionales No hay nada definitivo Si hay personas Que están involucradas Que lo paguen Pero es que ahora mismo No podemos decir Quién es culpable Y quién es culpable Está investigando Pero Galán Es que no hay ni cuentas Desde 2011 Señor Tamargo No entre en debate Es que Bien Pasamos al siguiente punto Resoluciones Dar cuenta ¿Alguna resolución? Preguntas El último punto Control de órganos de gobierno Ruegos y preguntas ¿Alguna pregunta? No Pepe Foro No ha escrito PSOE Bien Pues muchas gracias Levantamos la sesión Es un pleno ordinario Si alguien del público Quiere hacer alguna pregunta Bien Muchas gracias Preguntas